Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Regular. Mañana tengo que ir al médico otra vez. ¿Eh? ¿Qué le pasa ahora? Porque todos los días después de almorzar y de comer, siento un peso muy grande en el estómago. ¿Qué cree usted que sea eso? Bueno, le voy a decir, dice usted que se trata de un peso muy grande. Sí. Entonces tiene que ser un peso de los antiguos. ¿Cómo de los antiguos? Sí, porque los pesos ahora son chiquititos, así que... Póngase cinco pesos de multa usted por hacer chistecitos con el estómago de su jefe. Pero oígame, señor juez, pues yo... Yo no hago más que contestarle a lo que usted me pregunta. No, señor, usted está relajeando el peso que yo me siento en el estómago, y el estómago del señor juez hay que respetarlo. Está muy bien, señor juez. Dispense entonces. No, ningún dispense. Póngase los cinco pesos y dígame cuál es el caso que tenemos para hoy. All right, señor juez. Lo que tenemos hoy es una estafa. ¿Dónde se cometió esa estafa? En una venta de terrenos. Llame entonces a los complicados en ese terrenicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines a la reja. Vamos a ver quién es el acusado. Tres Patines, doctor. Yo lo acuso de estafa, señor juez. Yo también, señor juez. Bueno, pues yo no. ¿Qué le parece, señor? ¡Déjeme cuenta! Usted no acusa de estafa a Tres Patines. No, chico, porque yo no puedo acusar a un inocente, chico. Y Tres Patines es inocente. Inocentísimo, chico. Y conste que eso no lo digo porque él esté delante. Ah, no. No, señor. Dile a Tres Patines que se vaya de aquí un momento. Tú verás que te lo digo igualito. No me digas. Y si Tres Patines se va de aquí, ¿cómo me lo va a seguir usted diciendo? Por teléfono, chico. Ah, pues lo siento por usted, pero Tres Patines no puede irse de aquí. ¿Qué le parece? A ver, nananina, ¿qué le sucedió a usted? Pues nada, señor juez, que Tres Patines me estafó 100 pesos vendiéndome un terreno que no sirve para nada. ¿Y eso, Tres Patines? ¿Usted se dedica ahora a la venta de terrenos? Sí, chico. Mi mamita y yo nos estamos desprendiendo de todos los terrenos que tenemos, ¿tú sabes? ¿Y tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque no nos interesan los bienes terrenales. ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? ¿Y los 100 pesos que me cobraron por ese terreno no son bienes terrenales también? No, señora, perdónenme que le turrumpa, pero esos son bienes monetarios. Bienes terrenales son lo que se refieren a la tierra. Y por eso lo que hacemos nosotros es vender toda la tierra que podemos. Toda la tierra que pueden. Sí, sí. Mira, si tú te sientes hecho tierra, señor juez, me lo dice que te estoy vendiendo. Te estoy parcelando, pero enseguida. Secretario, póngale 180 pesos a Tres Patines por querer vender al señor juez. No, 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 es de multa. Ah, yo soy el que te lo teme. Sí, señor. Y dígame, nananina, ¿cómo fue lo de los 100 pesos? Pues antes que nada, señor juez, hágame el favor de leer este anuncio que Tres Patines anda repartiendo por el barrio. Mira, aquí lo tiene. Escúchalo acá. ¿Cuál? Se vende un terrenito de 500 varas cuadradas en Zapata entre Carlos III y C, con fácil acceso por 23. Precio, 100 pesos nada más. ¿Usted andaba repartiendo este anuncio, Tres Patines? Yo sí, chico. ¿Y qué, nananina, compró usted el terreno, verdad? Figúrese, señor juez, cuando yo vi que por 100 pesos nada más me vendía un terreno en la calzada de Zapata, llamé a Tres Patines, le di los 100 pesos y él me dio un recibo, era provisional, ¿sabes?, mientras hacía la escritura. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo que y qué? Ah, que cuando yo fui a ver el terreno, resulta que lo que hay en Zapata entre Carlos III y C es el Castillo del Príncipe. ¡No! ¿Usted vendió el Castillo del Príncipe en Tres Patines? Bueno, y yo le voy a decir, si yo lo pudiera haber vendido, oye, me lo hubiera vendido. Lo vendería, pero de buena gana, para salir de él, ¿no? ¿Y usted quiere salir del Castillo del Príncipe? Bueno, no voy a querer salir si siempre me tienen de la parte de adentro. ¿Pero lo vendió usted o no lo vendió? No, no, señor juez, lo que pasó ahí fue que nananina no interpretó bien el anuncio. No interpretó. Porque el terreno ese no está en la calzada de Zapata. ¿Dónde está entonces? En la ciénaga de Zapata, chico. No, 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 el anuncio dice... No, señor, espere, espere, un momento que... No, no, no. Ay, 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 que no me grite, que a mí el primer grito me aporó todo y se acabó el mundo. ¿Dónde está? No, no, no. Mire, no grite más y hable con Mesura. No, 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 sí, yo he hablado con Mosura. No, Mosura no. Mosura es el dueño de la imprenta que me hizo el anuncio. No, señor, hable, hable despacito. Sí, el anuncio dice que ese terreno está en Zapata, nada más. Ahí no se aclara si es la calzada o es la ciénaga, chico. ¿Y usted por qué no me dijo que era en la ciénaga? Porque usted no me preguntó, usted no se interesó por eso, yo creí que usted lo sabría. No, tres patines. ¿Por qué? Espérate. Momento, no, espérate, no, espérese. Atrevido. Aquí dice que el terreno está en Zapata entre Carlos III y C. Exactamente, en la ciénaga de Zapata, entre la calle de Carlos III y la calle C. ¿Y en la ciénaga de Zapata hay calles? Hombre, por Dios, chico, allí todos son calles, chico, lo único que no hay son casas, chico. Bueno, bueno, tres patines, pero es que en la ciénaga de Zapata no puede haber ninguna calle que se llame Carlos III ni C. ¿Por qué, chico? ¿Qué nombre tiene en la calle de la ciénaga de Zapata? Ninguno. Y yo no le puedo poner el nombre que a mí me dé la gana, chico. No, tres patines. Ah, no. No, tres patines. Ah, no. No, tres patines. Ah, no, porque a ti te da... No, eh, usted se lo puede poner, pero en este anuncio hay mala fe. No hay mala fe. Sí, señor. Ah. Porque incluso dice usted aquí que ese terreno tiene fácil acceso por la calle 23. ¿Qué cosa? Ahí dice calle 23. Léeme. Espérese, déjeme ver. A ver, mírame ver. Aquí dice, en la... de la caca, los terceros... Fácil acceso por 23. Ah, vamos, eso es porque al sitio donde está ese terreno no se puede llegar por tierra, porque hay mucha tembladera y tal, los cocodrilos lo ha posado la rilla de la piedra. ¿Y cómo hay que ir entonces? Hay que ir por el mar. Para llegar a ese terreno hay que embarcarse de todas maneras, chico. ¿Y todavía dice usted que tiene fácil acceso por 23? Claro que sí, chico, el 23 no es vapor. ¡Nah! Tres patines no trago, ahí hay dolo. Ahí no hay dolo ninguno, chico. Sí, señor, hay dolo en ese vapor. En ese vapor, y es malo que haya dolo en ese vapor. ¿Cómo no? Malísimo. Bueno, reclámale el capitán, si yo no tengo que ver nada con la compañía de vapor, ni nada de eso, chico. Sí, señor, usted tiene que ver con eso, porque no hay derecho a que usted le venda a Nananino un terreno en un lugar al que ni siquiera se puede ir por tierra. Bueno, chicos, ahora no, pero con el tiempo se podrá ir, porque ya están haciendo una carretera allí. ¡Ah! Están haciendo una carretera. Están haciendo una carretera allí. Lo que pasa es que, tú sabes, el trabajo va un poco lento. Lento. Mira, el otro día pasé yo por allí y no había más que dos hombres, uno con un pico y otro con una pala, chico. ¿Y qué hacían? Bueno, no hacían nada, porque resulta que el del pico estaba allí y era capatá. Estaba para cuidar al que trabajaba con la pala. ¿Y el de la pala? Bueno, ese estaba de capatá también, para cuidar al que trabajaba con el pico. Entonces no trabajaba ninguno. Bueno, sí, trabajaban los dos, pero los dos de capatá, si tú no sabes. Bueno, y entonces, ¿para qué uno tenía un pico y el otro una pala? Hombre, porque los dos estaban de pie y en algo tenían que apoyarse, chico. Y hablando, obrías, y esa barra y así. Está bien. ¿Usted se considera estafada en 100 pesos, no es así, Nananino? No, no, ella retira la... No, ella retira, ¿no? ¿Qué retiro de qué, chico? Pues creo que tengo suficientes motivos para considerarme estafada, ¿no? Sí, señor. Hombre, retiro. No, usted no retira nada. Ni el retiro artístico, mire cómo es la... Ah, bueno. Y... señor Rudecindo. Mande. ¿A usted qué le pasó? Algo por el estilo, doctor. Solo que a mí, en lugar de 100 pesos, me estafó 1.000 pesos. ¿1.000? 1.000 pesos. ¿Cómo se conoce que él lo conoce a usted? ¿Cómo? A ella siempre viene a recorrir a mí, chico, yo lo sé. No, pero no es recorrir a usted 1.000 pesos, todos los días los mismos. 1.000 dólares. ¿Eh? ¿Porque usted no le hizo el mismo negocio a 100 pesos de nananina? Un centavo. No, porque él es propietario y tiene más medio. Y un real, un real del emperador Napoleón, que me lo llevó también. Ah, le llevó un real del emperador Napoleón. No, y ahora le di un real de plata para que ande una semanita con él. Ajá. Bueno, vamos a ver y eso cómo fue la... Bueno, doctor, eso fue que yo no quería comprar terreno ninguno, pero Tres Patines me embulló diciéndome que por 1.000 pesos nada más me vendía un terrenito en una playa de La Habana del Este. ¿Y eso? ¿También vende usted terreno en las playas, Tres Patines? Sí, cómo no, tú sabes lo que yo le hago a los machates para que compre los terrenos en la playa. ¿Qué hace usted? Le recito poesías marinas. ¿De quién? Hombre mía, chico. ¿Y usted tiene poesías marinas? Cómo no, chico, yo tengo una dedicada a la arena. ¿Qué dice? De presencia, de presencia. A ver, a ver, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? En de Cachígalo. Bueno, ve, ¿cómo dice? Dígame. Dice, la arena del mar es blanca, la arena del mar es fina. Ajá. Por eso el mar come arena en vez de comer harina. Miren acá, Tres Patines, y esa poesía la hizo usted. Sí, sí, no, y tengo otro todavía, dedicada a las olas y a la brisa, que dice, ah, eso es... Sí, a ver, ¿cómo dice? Dice, el zunzurro de la brisa. Zunzurro. Y el zunzurro de las olas me zunzurran al oído, no sigas comiendo bolas. ¡Váganme, señor! ¿Eh? ¿Es zunzurro o susú? Susú. ¿Eh? ¿Es zunzurro? ¿Zuku-suku? No, no, susurro. Es un zurro, ¿eh? Eh, no tiene ninguna dedicada a los cangrejos. ¿Cómo no, chico? Le tengo una dedicada a los cangrejos que dice así, fíjate. Las cangrejitas son hembras, los cangrejitos son machos, y a pesar de ser distintos, todo tienen carapacho. Venga acá, y esa poesía la saca usted de la cabeza. Sí, de la cabeza. ¿De la cabeza de los cangrejos? No, no, de la cabeza de los cangrejos. De la mía, sí. Pues yo que usted no la sacaba, la dejaba adentro. No puedo, chico, porque oye, me es que la respiración poética... ¿Qué respiración? La respiración poética. Inspiración. Eso mismo es, sí. La inspiración me brota y tengo que darle salida, chico. ¿Tú no conoces la del pececito? ¿Cómo es la del pececito? Ah, la del pececito dice así, pececito, pececito, que nadas dentro del mar. No te metas en el agua, acabado de almorzar. ¿Cómo se va a meter un pez en el agua si ya está adentro? Bueno, eso es por si acaso algún día al pececito se le ocurre salir y almorzar afuera, comprendo. ¿Pero cómo va a salir a almorzar afuera, compadre? Si sale afuera, se lo almuerzan a él. ¿Usted es bobo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues por eso tengo otro versito más que dice así, oye, meto, pececito, pececito, nunca abandones el mar, porque si sales del agua, te pueden empanizar. Bueno, bueno, hasta ahí. No más, versito. No, no más. En fin, Rudecindo, usted le compró un terreno en La Habana del Este, ¿no es eso? Sí, señor, porque Tres Patines me recitó todas esas poesías y me dijo, además, que si hacía una casita de 10 mil pesos en ese terreno, cuando acabaran el túnel le iba a poder sacar 60 mil. ¿60 mil pesos? Sí, cómo no, chico. El negocio, óyeme, no es seguro, pero con un poco de suerte le puede sacar hasta 120 mil. Me parece mucho eso. Bueno, pero siga, Rudecindo, ¿qué pasó con el terreno ese? Porque yo le compré creyendo que estaba en La Habana del Este, pero cuando voy a ver la hercretura, ¿sabe usted dónde está? ¿Dónde? En Isla de Pino, ¿eh? Tres Patines, ahí sí que no puede usted negar que engañó a Rudecindo. ¿Por qué lo engañé, chico? ¿Por qué va a ser? La Habana del Este no es la que está al otro lado de la bahía. No, 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 viejo, no. ¿Quién te dijo? Esa no es La Habana del Este. Esa es la del otro. ¿Cómo la del otro? Sí, la del otro lado de la bahía, que tú mismo lo estás diciendo, La Habana del Otro. La Habana del Este. Ajá. Es Isla de Pino, chico. ¿Por qué? Si la Isla de Pino está al sur. Sí, pero vamos a ver una cosa, oye. Y en la Isla de Pino no pertenece a la provincia de La Habana. Sí. Y está en el interior de la provincia de La Habana. No, está afuera, en el exterior. Entonces, en La Habana del Este, chico. ¿Cómo del Este? Sí, chico, La Habana del Este. Exterior. Lo que pasa es que yo lo digo en averviatura para poder mangar a la gente. Pero dígame, ¿cómo le puede sacar Rudecindo 60 mil pesos a ese terrenito? Encontrando petróleo, ¿no? No, chico, no. Si encuentra potróleo, saca más, chico. Pero potróleo no lo hay porque ya yo busqué primero debajo de todas las matas y todo, ¿viste? Entonces, ¿cómo es la cosa? Muy sencilla, chico. Mira, Rudecindo hace allí una casita de 10 mil pesos y entonces, cuando acaben el túnel... ¿Qué túnel? Hombre, el túnel de Batabanoa, Isla de Pino. ¿Eh? ¿Y cuándo van a ser ese túnel, Tres Patinas? Bueno, la fecha exacta yo no te la puedo decir, pero algún día tendrán que hacerlo, ¿no es así? No, bueno, no estoy seguro. ¿Cómo se va a hacer un túnel desde Batabanoa, Isla de Pino? Por debajo del agua, chico, como se hace en todo. Y si acaso falle, se le mete un puente arriba, chico. ¡Oh, ray! ¿Y cuando acaben ese túnel, qué? Bueno, cuando acaben ese túnel, mucha gente se va a mudar para Isla de Pino. Y entonces, Rudecindo puede alquilar fácilmente su casita en 60 pesos al mes. ¿Y eso es un negocio de 60 mil pesos? Sí, chico, porque ya yo saqué la cuenta. Y para cobrar los 60 mil pesos, lo único que necesita Rudecindo fácil, es conseguir un marchante, un inquilino, que le pague 83 años de alquiler por adelantado. ¿Eh? ¿Y usted cree que hay un inquilino dispuesto a hacer eso? Bueno, por eso te diría que el negocio no es muy seguro, ¿no? Pero a lo mejor lo encuentra y entonces saca la cuenta y verá que es un negocio de un aproximado de 60 mil pesos. Aunque de 60 mil pesos, ¿no? Sí, no, y si Rudecindo es un poco vivo puede llegar hasta 120 mil. ¿Cómo? Pidiendo también 83 años de fondo. Escriba ahí, secretario. Tenga la sentencia. La venta de sus terrenos es una estafa, me parece, porque aunque sea muy bueno, nunca son lo que usted ofrece. Y como el hecho resulta un fraude bien comprobado, devuelva lo que ha cobrado y pague un peso de multa. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue? De salud. Muy bien, gracias a Dios. ¿Se acuerda usted de los dolores reumáticos que yo tenía en el pie derecho? Sí, sí, usted me habló de ellos. Pues el médico me hizo una operación ahí y se me quitaron todos los dolores. No me diga, doctor. Doctor, ¿el reuma se opera? Bueno, en ese caso sí. Porque yo creía que lo que tenía en los pies era reuma, pero no era reuma. ¿Y qué era entonces? Que los zapatos me quedaban chiquitos. Hágame el favor. ¿Entonces qué fue lo que le operó el médico? Los zapatos. Le abrió un agujero en la punta y ahora los dedos salen por ahí. Lo que es la ciencia, ¿verdad? Óigame, doctor. En efecto, eso es algo maravilloso. Lo operó el doctor López Outo, ¿no? Sí. Ah, está bien. Bueno, en fin, señor juez. ¿Le interesa saber el caso que tenemos para hoy? Sí, cómo no. ¿De qué se trata? Bueno, pues se trata de dos individuos que estafaron a un pobre viejo en la venta de un solar. ¿En la venta de un solar? Sí. En la venta de un terreno para hacer una casa. Pues llame entonces a los complicados en ese terrenicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Así como todos los días. El vecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Muente! Hipólito del Queque y Estupiñán. ¡El Guido y el qué! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, vamos a ver. ¿A quién engañaron en la venta de ese solar? A mi novio, señor juez. No me digan, Nananina. ¿Y quién es su novio? Acá, el mancebo este que está aquí. Ah. ¿Usted es el novio de Nananina, don Hipólito? Sí, señor, sí. Yo soy muy sentimental y Nananina es muy bella. Por eso él aquí era igual que el camello a la camella. Oye, mi vida, ¿pero quién es la camella ahí? Tu corazón. ¿Yo? Deja que nos casemos, que te voy a remeter una clase de galletas. Que la punta de la nariz te va a salir por la nuca. Mira cómo es la cosa. Usted ve eso, eso es lo que me encanta a mí de esa mujer. Lo cariñosita que es y el buen carácter que tiene. Sí, se ve, se ve. ¿Y qué? ¿Piensan casarse pronto? Bueno, la verdad, señor juez, este año no, porque tengo mucho que hacer. Y el año que viene tampoco, porque el año que viene es el cumpleaños de una tía mía que vive en San Francisco de California. Y tengo que ir hasta allá a felicitarla, ¿sabes? Pero para 1960 pienso pedir la mano de Nananina y en 1961, si hace buen tiempo, pues nos casamos. Vaya, hombre, vaya. Pues nada, Nananina, que sea usted muy feliz con su futuro esposo. Muchas gracias, pero no se preocupe, señor juez, que si no me da resultado le pongo las maletas en la puerta de la calle como le hice el que tenía antes. Con la venia de la mesa. No hay venia ninguna, Tres Patines. Es que hay una maleta ahí en la puerta que me perjudica. No me importa lo que haya. Bueno, está bien, yo solo quería expresar de una manera correcta y educada el sentimiento, comprende, que me dan esa cosa. Esto, por una curiosidad, Nananina, ¿usted conoció acá al novio suyo en de fiesta con los galanes o se lo llevó de la parranda de los Ocambos? Bueno, a usted no le importa dónde yo lo conocí y el viejujo este me lo respeta, porque ese viejito que usted ve ahí es más honrado que usted mil veces. No, eso sí es verdad, ¿eh? Yo conozco a don Hipólito y me consta que es de familia Ocamba, pero decente. Bueno, ya, ya. Tener más de 50 años no es ningún delito. Claro que no, y el que tenga aquí menos de 45 que tire la primera piedra, antes que la tire. ¿Qué le dice usted, señora? El que tenga aquí menos de 45 años que tire la primera piedra, ninguno. Bueno, ¿qué es lo que usted quiere ahora? No, 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 no. ¿Qué es lo que usted quiere? Cállese, secretario. Que todos tiremos piedra para afuera para que nos coman a pedrada allá para acá. Se acabó la discusión. No hay discusión, es una aclaración, si tú puedes tirar tu pedruco también. Ah, bueno, ya. A ver, don Hipólito, usted se le ha engañado. ¿Cómo? Que si usted se le ha engañado. Caramba, señor juez, si todavía no me he casado, de manera que me parece un poco prematura esa pregunta, ¿no? Un momento, don Hipólito, le pregunto que si fue usted el engañado en la venta de ese solano. Ah, eso sí, sí. El hombre a quien los señores Caldeiro y Trespatines engañaron de una manera inigua es un servidor de usted. Hipólito del queque y estupiñán para servirle. Oye, no, don Hipo, nosotros no lo engañamos a usted. Un momento, hágame el favor, no me diga don Hipo, mi nombre es Hipólito. Bueno, yo le digo don Hipo, cariñosamente, usted y yo no tenemos confianza. No, no, señor, no, señor, no, yo no puedo tener confianza con quien me estafa mi dinero y usted me ha estafado a mí. Oiga, don Hipo, yo fui de buena fe, ¿eh? No le diga a don Hipo que no le gusta, chico, dile don Queque. No, don Queque tampoco. ¿Y cómo hay que decirle entonces, don Etupiñán? No, señor, dígale don Hipólito, que ese es su nombre. Bueno, don Hipólito, pero vamos a ver, ¿qué le hicieron a usted? Algo tremendo, distinguido y caballeroso, señor, sí. Porque supongo que usted será caballeroso y distinguido, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, yo se lo pregunto porque como yo no tengo el gusto de conocerlo a usted, y usted no tiene el honor de conocerme a mí, a lo mejor resulta que usted está buen sinvergüenza como él. Momento, momento, yo soy una persona decente. Pues me alegro, me alegro, me congratulo y me reforcilo de que sea así, porque sería muy lamentable que yo concurriese a este lugar creyendo encontrar en él a un juez digno de todo mi respeto, y que luego me resultase usted un comeja y va vestido de magistrado. Óigame una cosa, don Hipo. No me diga, don Hipo. Yo le digo como me da la gana, porque para eso soy el juez. Haga el favor de contestarme enseguida. ¿Usted tiene algún informe malo de mí? No, no, señor, no, esa es la verdad. Lo único que me han dicho es que usted tiene un cerebro de Tomeguín, pero eso no es delito. ¿Quién le dijo eso a usted? Nananina. ¿Yo? No, mi vida, vamos a aclarar eso, es que yo no te dije nada. ¿Seguro que no me lo dijiste, corazón? No, mi hijo, no te lo dije. Caramba, lo habré soñado entonces. Vamos, fue un sueño. Posiblemente sí, porque yo tengo unos sueños muy raros. ¿De qué lado duerme usted? De la izquierda. Pues no siga durmiendo de ese lado, porque se puede despertar con 180 días en el lomo. Y vamos a ver, ¿qué le sucede a usted? Bueno, pues que he sido objeto de una burla espantosa. Lo que Tres Patines y Ruedecino han hecho conmigo ha sido un crimen. No, no, don Hipo, óigame, no diga eso. Lo único que nosotros le hemos ha sido a usted... Momento, Tres Patines. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso de acito? ¿Eh? ¿Qué es eso de acito? No está bien dicho eso. No, señor, se dice hecho. ¿Hecho? No, chico, yo digo ha sido, del verbo hacer. ¿Y hecho de qué verbo es? Del verbo echar. Ah, bueno, entonces sigue. Sí. Sí. Tenía razón yo, ¿verdad? No, señor, no tenía razón, pero no tengo ganas de discutir. Y acabe de decirme qué le hicieron ustedes a don Hipólito. Bueno, pues lo único que le hemos ha sido nosotros a don Fulimiñín, a los... Hipólito. ¿Eh? Estupiñán. Estupiñán. Fue venderle un solacito precioso, ¿verdad, Ruedecino? Bueno, yo no sé. Usted es el que dice que ese solar es una maravilla. ¿Qué maravilla ni qué nada, chicos? Lo que hicieron ustedes fue estafarle 500 pesos a mi novio aprovechándose de que es un viejo medio bobera. ¿Qué pasa? Sí, corazón, eso de medio bobera. ¡Cállate la boca! Que te estoy defendiendo. Bueno, bueno, pero acábeme de explicar, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, yo tenía unos pesitos ahorrados y hace tiempo que andaba con la idea de hacerme una casita pequeña, de madera, para no tener que pagar alquiler cuando me case con una nana. Me parece muy bien, ¿y qué? Pues que yo no sé cómo fue, pero el caso es que Tres Patines se enteró de que yo quería hacerme una casa. ¿A usted se enteró de eso, Tres Patines? Sí, primero me enteré de que don Clorofilo este tenía un dinerito en el banco. Y eso me tenía muy preocupado porque en el banco, chicos, estaba seguro. Y a mí no me gusta que el dinero esté seguro, chicos. El dinero de los demás, ¿no es eso? ¿Cómo es el de los demás? Sí, el dinero que a usted no le gusta que esté seguro es el de los demás y no el suyo, ¿verdad? El mío no, si yo nunca tengo dinero. Ah, no. No, yo siempre estoy enredado con el dinero de los demás. Hágame el favor. ¿Usted lo quiere más caretudo, señor juez? No, nananina, yo lo quisiera menos caretudo. Pero no tengo manera de reformarlo. Y siga, don Hipólito, ¿qué más pasó? Pues resulta que el otro día se me apareció este peninsular en mi casa y me dijo que tenía un solar magnífico para vendérmelo muy barato. ¿Se fue a venderle un solar a don Hipólito, Rudecindo? Sí, señor, porque Tres Patines me dijo que ahora se estaba dedicando a la venta de solares. Sí. Pero me dijo también, si voy yo, con la fama de sinvergüenza que tengo, don Hipólito no me va a tragar. Mejor que vayas tú a cerrar ese negocio. Y entonces, doctor, fui yo. ¿Y qué le dijo a usted, Rudecindo, don Hipólito? Que me vendían en 500 pesos un solar situado en un sitio estupendo. Yo le pregunté qué medidas tenía y él me dijo que 40 balas de frente por 55 de fondo. Entonces un solar grandecito, ¿verdad? Sí, cómo no, el tamaño era muy bueno. Y el precio eran 500 pesos, nada más. Nada más, chico, una ganga, un regalo, chico. ¿Usted quiere comprar otro al lado, un terrenito igual? Dito Dios, no te metas a venderle terrenos al juez, que vamos los dos para presidio de cabeza, chico. Usted no quiere comprar nada, ¿verdad, doctor? Por supuesto que no. Muchísimas gracias. Te convences, Tres Patines, el señor juez es idiota, chico, pero no tanto. ¿Qué dijo usted, Rudecindo? Nada, doctor, era una conversación privada entre Tres Patines y yo. Ah, está bien. Secretario, póngale 180 pesos de multa a Rudecindo. ¿Cómo? ¿Qué dijo usted ahí? Nada era otra conversación privada entre el secretario y yo. Y siga, don Hipólito, ¿dónde está el solar que le vendieron a usted? Bueno, eso mismo le pregunté yo a Rudecindo y él me dijo que estaba a dos cuadras del malecón. ¿Y a usted no le extrañó que a dos cuadras del malecón dieran un solar de ese tamaño en ese precio? Sí, pero Rudecindo me explicó que eso era porque allí solo se podían hacer casas de madera debido a que el terreno era muy blandito. Ah, vamos, él le aclaró que el terreno era blandito, ¿verdad? Sí, sí, pero como yo tenía pensado hacer la casa de madera, pues claro, eso me daba igual. ¿Y usted compró el terreno sin verlo primero? Sí, va, pues fuera como fuera, a dos cuadras del malecón con 40 varas de frente y 55 de fondo. Y en 500 pesos nada más, vamos, era baratico, ¿no? ¿Usted no cree? Sí, desde luego. Bueno, ¿y qué pasó? Pues que yo le di los 500 pesos a Rudecindo, le pedí la dirección exacta del solar para entonces, lógicamente, ir a verlo. Y él me dijo que el solar estaba a dos cuadras de Águila y Malecón hacia el norte. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? Que a dos cuadras de Águila y Malecón hacia el norte no hay nada. ¿Cómo que no hay nada, compadre? ¿Y el agua, chico? ¿Cómo que el agua? Sí, el agua, el mar está ahí de bobo, ¿qué es lo que pasa? Pero ustedes le vendieron a don Hipólito un solar en el agua. En el agua, chicos. Bueno, todo no es agua. Debajo del agua, en el fondo, hay su tierrita también, ¿no? Pero eso es una estafa. ¿Cómo hizo usted eso, Rudecindo? Bueno, doctor, tres patines me dijo que el solar estaba a dos cuadras del Malecón hacia el norte. Y yo, la verdad, como no sé bien hacia dónde queda el norte, procedí de buena fe, ignorando que el solar estuviera en el océano. ¿Pero qué es solar, compadre? ¿Eso es un solar acaso? Sí, señor, es un solar urbano. Porque la dirección exacta del solar es así. Golfo de México, entre Malecón y la calle de más allá. Lo único que pasa es que la calle de más allá queda un poquito lejos. No me digas, queda un poco lejos, ¿verdad? Sí, queda rozando con tampa por allá. ¿Y quiénes son ustedes para venderle un pedazo de mar a nadie? El mar es de ustedes. Bueno, el mar no es de nosotros, todos no. Pero nosotros tenemos una parte que me lo dijeron a mí en el registro de la propiedad. ¿Qué cosa? ¿En el registro de la propiedad le dijeron eso? Sí, porque yo fui al registro y pregunté, ¿el mar lo tiene registrado alguien aquí? Y allí me dijeron, no, compadre, el mar no se puede registrar porque es de todos. ¿Es verdad eso? Claro que sí, que el mar es de todos. Bueno, pues si el mar es de todos, como que el mar es tan grande, arrulecindo y a mí no tiene que tocar un pedazo de tamaño desvedado, por lo menos, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, parcelando la parte esa para venderlo y todo, que vamos a hacer una cucaña y paque para los niños y todo. No me digas, con que vendiendo su parte, ¿no? Dígame, don Hipólito, lo que le propusieron a usted fue un solar, un verdadero solar, ¿no es eso? Sí, señor, sí, porque vaya, hasta me dieron las medidas y todo. 40 balas de frente por 55 de fondo. ¿Cómo de fondo? Exactamente, 55 de fondo. ¿Cómo de fondo? Sí, usted llega a ese solar en un bote, se apea del bote y a las 55 baras justas al que entra el fondo. Entonces las 55 baras de fondo son hacia abajo. Claro que sí, hombre. ¿Cuánto ha visto usted un fondo que sea hacia arriba, hombre? Hacia arriba, eso digo yo, chico. Hacia arriba no se sabe, la vara que tiene es el solar, porque llega hasta las nubes, chico. Ah, hasta las nubes nada más. Sí, porque de las nubes para arriba ya empieza otro terreno, tú sabes, que ese es aparte. Pero usted se propone vender las nubes también. No, todavía no, pero ya le dije a mamita que la vaya parcelando por si aparece algún comprador ahí. Y usted espera encontrarlo. Bueno, no crea que es tan fácil. Todos los días no sale un don Hipólito a la calle, ¿no? Ah, no. Claro que va, chico. Cuesta mucho trabajo encontrarlo, chico. ¿Usted está oyendo, señor juez? Eso es una estafa. Es estafa con ensañamiento. ¿Cómo se va a hacer una casa encima del mar? Bueno, señora, yo no le voy a dar cotir que no sea una estafa, ¿no? Porque yo soy un caballero español. Caballeros españoles nunca discutimos con los demás, con las damas. Pero quiero hacer constar que yo le avisé a don Hipólito que en ese solar no se podían hacer más que casas de madera, porque el terreno era blandito. ¿Blandito de qué? Si es agua nada más. No, nada de agua nada más, porque en el fondo hay tierra y en el agua hay pescaditos. Sí, hay pescaditos. ¿Y a mí qué me importan los pescaditos? Sí, no grites. No, ¿por qué? No, don Hipólito no me grites aquí. Señor juez, me va a perder. No, pero hable en mesurato. Me alteran estas cosas. No grites. ¿Qué pescaditos ni pescaditos? ¿Usted se imagina que yo voy a poner los cimientos de mi casa encima de un pargo? Bueno, don Hipó, oígame, pero la casa que usted piensa hacer no es de madera. Sí, no hay problema, don Hipó. Toma dos pifos. No, este no es... Que este no fue el tiro a su carrera. No, no. Oiga, usted pide que esa casa que se la hagan bien cerradita por la parte de abajo, chico, para que flotee, chico. ¿Cómo? Sí, muy bien. ¿Y cómo voy a ella? Baja en bote, chico. Con lo que te enhorra de guagua viviendo en un sitio tan céntrico. Te compro un bote y asunto concluido, chico. Y asunto concluido, chico. ¿Y qué rema? Hombre, ¿tú no te vas a casar con una nanina? Sí. Pues pon la gorda esta re mal para que rebaje, chico. Nada de esto. Usted lo que tiene que hacer es devolverle sus 500 pesos a mi novio. ¿Qué cosa? Nosotros tenemos que hacer eso. Claro que sí. ¿Ustedes creen que, don Hipólito, se puede hacer una casa en ese solar? ¿Cómo no, doctor? Señor, haciéndola ahí y se ahorra el cuarto de baño. Exactamente, chico. Se compra una trucha, chico. ¿Cómo trucha? Una trucha de esa que se pone para bañarse. Truza. ¿Truza es pescado ese que hay en el río? No, esa es la trucha. ¿Sí? Sí. Yo la tenía equivocada, ¿no? Sí, señor. ¿Qué es? Tú deberías embullarte, señor Juey, y comprarse un solacito, el de al lado, chico. No, tres patines. Sí, el de al lado. Yo no compro nada. Y ahora mismo le van a devolver sus 500 pesos a don Hipólito. Sí, señor, a mi novio. Espérate, espérate un momento. ¿A quién? ¿A mi novio? Ah, vería qué locura con el novio. Parece que nunca ha tenido novio. ¿Cómo que qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién no ha tenido novio? La locura con el viejuzco este. La locura, no. Si ya yo tuve locura con otro viejo y lo voté, da igual. ¿Cuál es otro viejo? Qué malo viejo que... ¿Cuál es el otro viejo que usted ha votado? Un viejo que era de Hawái Grande. De Hawái Grande. Lo mandé otra vez para Hawái de Ola. Le mando y iba para Hawái. Oye eso, oye eso. Yo estoy oyendo. Ten cuidado, no te pase a ti también, don Hipó. Te ponen el chaleco y la peluca en una cajita de zapatos y te botan. Óyeme. Así que la opinión suya, señor juez, es que había que devolverle... Los 500 pesos a don Hipólito. A don... Hipólito. ¿Qué querido? Hipólito. Hipólito. Sí, a don Hipólito. Sí. A esto, lo que... Oye, vamos a ver si llegamos a un arreglo. Sí, a ver. Yo voy a ver... Óigame, don Xilófono. No, Hipólito. ¿Qué me cambia mi nombre? Hipólito, sí. Hipólito, yo le cambio el solar ese. Oiga esto. Yo estoy oyendo. Oiga esto. Por una finca. Una finca. ¿Y es buena esa finca? No, no, no. Magnífica, chico. Una belleza, chico. No me engañes. No me engañes, trepatina. Sí, sí. ¿Y tiene agua? No, no, no. En abundancia, chico. ¿Y dónde queda? La finca esa te queda sartamente en el kilógramo 41 de la carretera. ¿Kilómetro? ¿En el kilómetro? ¿Tú la conoces, verás? No, señor. Sí. Así que en el kilómetro... ¿De la carretera central? No, de la carretera de Batabanó a Isla de Pino. ¿De Batabanó a Isla de Pino? Pero no, 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 no. Que me devuelvan mis 500 pesos. No le conviene esa finca. ¿Pero cómo me va a convenir si es agua también? ¿Agua? ¿Pero usted no vende más que solar en el agua, trepatina? Pero es agua fangosa y puedo sembrar cocodrilos. ¡Qué cocodrilo, hombre! Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Como un solar de ese tipo es una estafa vulgar, denle en el acto a don Hipo la plata de su solar. Y además creo oportuno para castigar su acción imponerle a cada uno 30 días de prisión. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo? ¿Qué le pasa? No sé, una de las participantes del juicio que se está riendo, no sé. ¿Cómo sigue su hígado, señor juez? Ah, pues ahí, fajado con el duodeno. Ey, ¿por qué está fajado con el duodeno? Por celos. ¿Por celos de quién? Ah, pero yo no se lo conté. No, usted no me contó nada. Pues ya se averiguó que lo que me pasa a mí es que el hígado y el duodeno se pasan la vida fajándose. ¿Y eso por qué? Porque los dos están enamorados de la vesícula. No, no, señor. Oiga. Y figúrese, cada vez que ellos tienen una tángana, yo soy el que pago las consecuencias. Hágame el favor. Oiga, venga acá, ¿por qué no se opere y se quita la vesícula y acaba con el problema? Porque luego el hígado, al no ver la vesícula en su sitio, le va a echar la culpa al duodeno y la tángana va a ser peor. Vaya, porque oiga, señor juez, la verdad, mire que a usted le pasan cosas raras. No me diga nada. Bueno, y a ver, dígame, ¿qué caso tenemos hoy? ¿En qué quedamos? ¿Le digo el caso que tenemos hoy o no le digo nada? Póngase un peso de multa por no entenderme. Dígame el caso que tenemos hoy. Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es una estafa. ¿En qué consiste la estafa? En dos ciudadanos que cogieron un terminal y no se lo pagaron. Pues llame entonces a los complicados en ese terminalicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rubecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Trespatina. Trespatina. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver qué les ocurre a ustedes hoy. Que Trespatina nos estafó si en peso a cada uno, señor juez. No, mentira, Nananina, que yo no le estafé nada a ustedes. ¿Cómo que no, señor? Nananina y yo no le jugamos cada uno un peso y fijo y otro ocurrido al muerto grande. Sí. ¿No salió el 64 en el último sorteo? Sí. ¿Y cuánto nos pagó usted? Nada. Y eso no es una estafa. No, Rubecindo. ¿Ah, no? Porque ustedes fueron los que tuvieron la culpa de que yo no le apuntara el 64. ¿Nosotros? Sí, señora. Ustedes mismos que se pusieron a comer queque con los seres de más allá. Bueno, bueno, bueno. No, eso es así. No, sí, pero no empiecen a discutir, porque ese soy yo el que tengo que aclararlo. A ver, Nananina, cuénteme lo que pasó. Pues lo que pasó, señor juez, fue que yo tuve un sueño. Y yo estoy convencida de que los sueños son mensajes que nos mandan los seres del más allá. Oye, eso. Dice que los sueños son mensajes. Y usted no cree que sean mensajes. Compadre, si fueran mensajes, los sueños los mandaría con un mensajero, chico. ¡Dito Dios! Bueno, mire, compadre, pero lo que pasa es que el mensajero de los seres del más allá es el éter. Y por medio del éter, los seres del más allá nos mandan reflejos hipnóticos, vibraciones telepáticas y efluvios magnéticos. Por una curiosidad, Rodecindo, además de reflejos hipnóticos y efluvios magnéticos, nos mandan también dolores reumáticos. No, señor. Ah, bueno, porque hace día que tengo un dolorcito en la costilla y quisiera saber si eso es un mensaje del más allá. Pues no, señor. Es el reuma del más aquí. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, nananina, dice usted que tuvo un sueño, ¿no es eso? Sí, señor. El viernes pasado yo vi en sueño una figura que me decía, juega el muerto grande, juega el muerto grande. Entonces el sábado por la mañana yo se lo conté a Rodecindo y él estuvo de acuerdo conmigo que ese era un mensaje del más allá. Entonces usted también cree que los sueños son mensajes de los seres del más allá, Rodecindo. ¿Cómo no, doctor? Ayer precisamente me pasé la noche soñando con una rubia, pero preciosa. Perdónenme, Rodecindo, pero ¿qué edad tendería esa rubia, poco más o menos? Bueno, tendría unos 22 años. Y era bonita, señor. Divina. Bien formada, ¿no? Una escultura. ¿Y eso también fue un mensaje que te mandaron los seres del más allá? Claro que sí. Entonces los seres del más allá deben ser bobos, chico. ¿Por qué? Porque si yo tengo una rubia así, oye, me quedo con ella y no se la mando a nadie, chico. Bueno, bueno, tres patines. Se supone que en el más allá no existe el egoísmo. No, si yo no lo hago por egoísmo, eso lo hago yo por legítima defensa, chico. Entonces, ¿usted no cree que los sueños sean mensajes del más allá? No, chico, los sueños ya están aprobados, que eso lo han analizado ya todos los pirotécnicos y eso. Son malas digestiones del más aquí, chico. ¿Quién? ¿Quién le explicó a usted eso? Hombre, me lo explicó científicamente, un médico sueñólogo, chico, que es especialista en la curación de pesadillas a domicilio, chico. ¿De veras? Ah. ¿Y cómo cura ese médico las pesadillas? Bueno, hay varios procedimientos, pero el mejor es una grieta. ¿Una grieta? ¿Qué te pone, eh? ¿Grieta? Grieta, un sistema de alimentación balanceado, eh. ¿Diez? Sí, diez días, alguna vez. No, no, diez días, no, dieta. No es grieta, es dieta. A base de rosa de maíz por la mañana, rosita de maíz por la tarde y rosita de maíz por la noche. ¿Y eso para qué? Para que todos los sueños sean color de rosa. ¡Cómo diga! ¿Y ese sistema da resultado, Talpatine? Sí, porque el médico ese dice que los sueños dependen de lo que uno coma, ¿no? Sí. Por ejemplo, una buena digestión produce sueños agradables, mientras que una mala digestión produce pesadillas a causa de los reflejos emocionales de carácter fotogénico. Que engendran las reacciones agropecuarias del aparato digestivo en las circunvoluciones filatélicas del encéfalo cabezal. Entonces, si la misma diatermia te indica la profundidad, ¿tú entiendes eso, verdad? Sí, cómo no. Sí lo entiendo, sí. Entonces explícamelo a mí, porque yo no entiendo lo que estoy diciendo. Y si usted no lo entiende, ¿por qué lo dice? Bueno, si yo no lo entiendo, lo digo porque eso fue lo que el médico me dijo a mí, chico. ¿Y por qué no le pidió usted al médico que se lo explicara? Hombre, se lo pedí, chico. ¿Y qué le dijo el médico? Que él no lo entendía tampoco, me dijo. Bueno, entonces vamos a dejarlo así. No, no, eso no se puede quedar así, chico. Aquí el inteligente es retúchico. No, yo no. Bueno, yo soy el inteligente. Yo sé lo que quiere decir, pero yo no se lo voy a decir a usted. Entonces tú vas a quedar bruto igual que yo. No, no, el que se queda bruto aquí es usted, que es el que no lo sabe. Vamos a ver, en fin. El médico ese opina que lo que se sueña depende de lo que se coma, ¿no es eso? Bueno, ese es el lema de él. Dice que dime lo que sueñas y te diré lo que comes. ¿De veras? Así que dime lo que sueñas y te diré lo que comes. Sí, por ejemplo, mira, tú sueñas alguna vez que eres un artista de cine muy famoso y que todas las mujeres se enamoran de ti. Sí, cómo no. Yo lo sueño a cada rato. A cada rato tú has soñado eso, ya se sabe lo que tú comes. ¿Qué es lo que comes? Queque, caballito de queque. Diez pesos de multa. Y eso poco de queque. Porque yo no como queque, señor. Cómo no, chico. Lo comerá dormido, sin darte cuenta. Pero el que come queque, eso no falla. Eso es científico. ¿Seguro que es científico? Sí, chico. Es que tú no te has fiado bien, chico. ¿Cómo se llama? En que lo que sueño casi siempre está de acuerdo con lo que como. Sí, casi siempre lo que yo sueño... Está de acuerdo con lo que como. ¿De verdad? Sí, mira, por ejemplo. Sí. Hace unos días. Sí, usted se explicó. Yo no lo entendía bien. No, ya, ya, acaso me pone nervioso. Sí. Mira cómo estoy envisado. Sí, ya lo veo envisado. Oye, hace unos días, sin ir más para detrás del asmanaque. Sí. ¿Sin ir más para detrás de qué? ¿De el asmanaque? Hace unos días, sin ir más para detrás del asmanaque. Soñé que subía... Oye esto. Sí. Oye esto. Que subía una guagua. Ajá. Y que entonces el conductor gritaba. Dale, que ya montó. Sí. Luego me decía, pasito adelante, barrón. Sí. Me empujaba por aquí, por ahí, por ahí, por eso. Y después me decía, ponte con la llira, mi familia. ¿Y qué había comido usted ese día? Sopa tártara. Otro día soñé que estaba en un cabaret con Sofía Loren. Oye eso. Sofía Loren, sí. Y Sofía Loren tenía puesto un vestido a rayas. Ajá. Unos zapatos a rayas. Sí. Una media a rayas. Un sombrero a rayas. Entonces todo lo que tenía puesto Sofía Loren era a rayas. Todo, chico. ¿Y qué había comido usted esa noche? Coco rayado, chico. Pero lo más bonito fue lo de Aloche. Aloche. ¿Lo qué? Aloche. Algún amigo suyo, ¿no? ¿Eh? ¿Aloche? ¿Algún amigo suyo? Aloche, Aloche. Aloche. Sí, Aloche. ¿Por qué vuelve Aloche? No, oye, el día, después de la ría que lo que había dicho. Anoche. Sí. Anoche. Tú te enteraste. Te enteraste. No me enteré que es anoche, no Aloche. Bueno, Aloche soñé que tenía. Anoche. Anoche. Que tenía un hambre terrible. Oye, un hambre fantástico. Sí. Un hambre, pero oye, me desboradora. ¿Cómo desboradora? Desboradora. Tenía un hambre devoradora. ¿Tú también? No, señor. Señor, ¿y eso qué comió usted anoche? No, nada. Anoche me agoté sin comer. Póngale cinco pesos más de multa, secretario. ¿Pero por qué, chico? Porque a mí me da la gana, señor. No, marido. Siga usted, Nananina. La cuestión fue que usted soñó con una figura que le decía que jugara el muerto grande, ¿no es así? Sí, señor. Y lo estimó usted como un mensaje que le mandaban del más allá. Claro, señor juez, porque si no fuera así, los sueños no se darían como se dan. ¿Y usted cree que los sueños se dan? Bueno, doctor, eso no admite discusión, ¿no? No, porque a Nananina se le dio un sueño en este sorteo. Ajá. Y a mí se me dio otro sueño también en el sorteo pasado. ¿De veras? Sí, señor. Porque resulta que en el piso de arriba de mi casa vive un bailarín, ¿no? Y el viernes pasado soñé que el bailarín me tocaba en la puerta y me decía, mañana es sábado, acuérdate de mí. ¿Qué me cuenta? Le dijo que mañana era sábado y que se acordara usted de él. Sí, señor. Entonces yo cuando me desperté me puse a buscar qué número era bailarín en un lebrito que yo tengo que trae todos los números de la charada, los números que han salido en el primer premio de la lotería y, en fin, una serie de cosas todas muy útiles y muy instructivas. ¿Usted no conoce ese libro? No, ¿cómo se llama? Las 37 maneras de comer bolas. Ah, no, no lo conozco. Bueno, ¿y qué? Bueno, porque yo me puse a buscar qué número era bailarín, ¿no? Sí. Pero el bailarín no estaba en la lista. ¿Y qué jugó usted entonces? El 76. ¿Y qué cosa es el 76? La bailarina. Bueno, Rudecindo, ¿y usted no cree que eso de que usted sueñe con un amigo que es bailarín y juegue la bailarina es una cosa que no se... Bueno, doctor, yo la verdad sí. Ya sé que no está bien, pero vamos, yo tenía que jugar algo y bailarín no había ningún número que lo fuera. ¿Y qué cogió usted el 76? ¿Cómo no? Lo cogí con un peso fijo y otro corrido. Entonces hay que felicitarlo, ¿verdad? Bueno, no lo crea, doctor. Hace ocho días que no puedo ir a dormir a mi casa. ¿Y eso por qué? Porque el bailarín se enteró, ¿no? De todo. Y me está esperando en la puerta con una estaca. Bueno, pero no tiene motivo para eso. ¿Y usted cree que no? No, señor, porque eso fue un mensaje del más allá que recibió Rudecindo. ¿Verdad, Rudecindo? Bueno, sí, pero de todos modos no se lo diga al bailarín, ¿sabe? ¿Pero por qué? Porque si se entera, cuando lleguemos al más allá me va a entrar estacazo también. No, 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 no. Dejen ya a ese pobre bailarín y vamos al asunto. Seguro que el bailarín es el niño del Guadalquivir, ¿no? No, sabe llenito. Ah, sabe, el niño del Guadalquivir. Sí, el niño del Guadalquivir. ¿Ese es el niño del Guadalquivir? Ese es el niño del Guadalquivir. Amigo Tres Patines. ¿Aquí? Ahora vamos a conversar usted y yo un rato. Sí. ¿Usted oyó toda la declaración de acá? Sí, he visto la descarga esta. No, descarga no, la declaración de ellos. Sí. ¿Oyó el sueño de acá con el niño del Guadalquivir? Sí, el sueño. ¿Usted conoce al niño del Guadalquivir? Es amigo mío. No. El villano es amigo mío. Ah, es villano, el niño del Guadalquivir. Bueno, así que es verdad todo eso que dijeron, Tres Patines. Hágame el favor de explicar. Sí, pero es que la culpa la estuvieron ellos mismos, chico. Ah, sí. Porque se impusieron a decirme ahí, esto ha sido un mensaje de más allá, esto ha sido un mensaje de más allá. Y entonces cuando me dijeron que le apuntara el muerto grande, yo le apunté el número nueve. ¿Cómo el nueve? El muerto grande no es el sesenta y cuatro. Bueno, eso es en la charada del más aquí, ¿no? En la charada del más allá, el muerto grande es el nueve, chico. ¿Y el nueve no es elefante? Sí, por eso mismo. ¿Cómo por eso mismo? Sí, chico, porque mira, en el más allá, todos los animales están muertos, ¿no es eso? Ajá. Y como que todos están muertos, el muerto más grande que hay es el elefante. ¡Qué me cuesta, Tres Patines! Entonces la charada del más allá es distinta a la de aquí. Claro que tiene que ser distinta, chico. La de aquí, por ejemplo, tiene verso, ¿verdad? Y la de allá no tiene verso. Bueno, sí, pero no se le llaman verso. ¿Y cómo se llaman entonces? Herpetafios. ¿Cómo? Herpetafios. Herpetafios. ¿No será epitafio? Sí, es lo mismo. Ajá. ¿Usted sabe lo que es un epitafio? ¿Cómo no voy a saberlo, chico? ¿Seguro? Después de tu compra de Evite, le dice que me hicieron un poco el epitafio ahí para... No, eso es pintrapa. Sí. Pintrapa. No, epitafio. ¡Ah, ya yo sé lo que es, chico! ¿Qué cosa es epitafio? Un epitafio es, supongamos, un versito que dice así. Rudecindo y Nananina no reclamen su dinero, porque se lo di a mamita y ya cantó el manicero. ¡Ah, sí! Escriba ahí, secretario, que ahora voy a hacer un epitafio yo. Venga ese epitafio. Rudecindo y Nananina no hay remedio, como ven, porque el dinero de usted requiesca timpáseamente. Pero usted, esto más malo que la carcoma, le disparo por malditos treinta días en la loma. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo anda de salud? Eh, bien, contentísimo por lo bien que va todo. Pero vamos a entrar en materia. Sí, está apurado, ¿eh? Sí. ¿Qué caso tenemos para hoy? Bueno, pues, una tángana en plena vía pública. Pues, llame. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Por qué me dijo que se estaba apurado? No, porque lo veo así, con un ímpetu, un impulso, ¿verdad? Sí, apurado. Esa juventud que tiene... No, 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 no. Es que a lo mejor tengo que ir a un velorio esta noche. No sé qué... No, no, no. Hable de eso, por Dios. Está buena idea de eso. Llame inmediatamente a los encartados en ese tanganicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Así como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡José Candelario Tres Patines a la reja! Caramba, Tres Patines. ¿Usted por aquí, cómo está? Muy bien, señor juez. ¿Y usted? Ahí me puede ver. ¿Y su familia? Ahí, bueno, sos sos. Termino medio con patatas fritas. ¡Qué gracioso viene usted! Óyeme, la que está medio matunga de mamita. ¡Ah, sí! ¿Qué tiene su mamita? No, chico, la enfermedad esa de moda ahora, esa que se parece mucho al sarampión, chico. Ah, sí, sí, la rubiola. No, chico, no, a mamita no le puede dar la rubiola. ¿Por qué no? Porque ella es un poco tostadita de piel, ¿sabes? Sí. ¿Usted sabe qué fue lo que le dio? ¿Qué cosa? ¿Qué? La triguillola. ¡Ay, casi más, chico! ¿Tuvo fiebre? Muchacho, le dio una fiebre altísima, chico. ¿Cuánto? ¿39? No, no, ¿qué va, chico? 40. ¿Qué va, más todavía, chico? Vamos a ver qué fiebre tuvo su mamita. Asóbrate. Sí. 31,2. Sí, sí. Pero venga acá, 3, Pati. Venga acá, 31, no es fiebre altísima. Bueno, para ti no lo será, pero para mamita sí. Tú sabes que la temperatura normal de ella es 28,2, ¿comprendes? Sí. Entonces, después de tomarse una sopa china, porque si no, baja más todavía. Ajá. Cuando ella come carne con brillo, carne con brillo, le baja 22 la temperatura. ¿Carne con brillo? Carne con brillo. ¿Qué es eso, 3, Pati? No, chico. Harina con manteca, chico. ¿Ya tú no te acuerdas o qué te pasa a ti, chico? ¿De qué me voy a acordar, 3, Pati? ¿De cuando tú eres estudiante? ¿Tú no te acuerdas de los atracones de harina con salsita de bacalao que te daban en la fonda de Cesebuto? Sí, sí. ¿Eh? Sí. ¿Te acuerdas, verdad? No, le digo que no se dice Cesebuto, sino Cesebuto. Ajá. Secretario, póngale 5 pesos de multa a 3 Patines por su buena memoria. Me lo merezco. Y por la gracia esa que viene desbordada hoy. Esa gracia que Dios me ha dado. Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó? Ustedes acabaron ya, ¿verdad? Sí, señor, ¿por qué lo pregunta? Porque por mí, si ustedes quieren, pueden seguir otro ratito comiendo casca de piña, ¿no? Rudecindo, déjese de confianza y acábeme de decir qué pasó. Con mucho gusto y fina voluntad, doctor. Resulta ser, y no sé si usted lo saberá, que hoy soy director honoris causa del cuadro de comedias de la Sociedad Socorros Mutuos de Monduñedo y sus tierras aledañas. ¿Por qué usted no repira para hablar? Para hablar de nada. Pues, verá usted, doctor, aquí donde usted me ve, y modestia aparte, yo fui seleccionado por la CRI como el director teatral más chiflado del año. ¿Qué institución dice usted que lo seleccionó? La CRI. ¿Usted querrá decir la ACRI? No, 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 ¿quién dijo ACRI? La CRI. Pero la CRI es la Comisión Reguladora de la Industria del Calzado. Por eso mismo me seleccionó, doctor. Porque el público no encontraba otra cosa que tirarme, pues me tiraba los zapatos, ¿no? Lo cual contribuyó mucho, modestia aparte también, a aumentar el consumo de calzado covano. ¿Usted me comprende? Ahora sí, pero dígame, ¿qué tiene que ver eso con este juicio que estamos haciendo? Allá vamos, hijo, no te interesa. No me diga hijo, vamos a respetarnos. Yo lo respeto. Ah, bueno, póngale 10 pesos de multa para que se recuerde. Muchísimas gracias. De nada. El caso es que se me agotó el repertorio y puse un anuncio en el periódico solicitando autores. Ya está. Y Tres Patines se presentó, ¿no es eso? Tú sabías que yo era autor, ¿no? No lo sabía, Tres Patines. Claro, debía saberlo, porque cualquiera, chico, cualquier loco es autor, chico. Sí, ya lo sé que cualquier loco es autor. Y precisamente quiero preguntarle que desde cuándo es usted autor. Chico, desde mi más tierna infancia, chico. Yo a los seis meses de edad escribí la primera obra que se titulaba Mima, dame el biberón bien llenito de aguardiente. O camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¡Ay, qué disparate, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Disparate de qué, señora? Sepa usted que yo a los tres años he treinado una obra que se titulaba, oye, esto. A un calvo le regalaron cuatro peines y un cepillo. O a caballo regalado no se le mire el bolsillo. Bueno, oígame, señor mío, oígame lo que le voy a decir. Sí, no fanfarrone usted tanto que a mí como autor no me pone usted un pie delante. ¿Usted también es autor, Rudecino? Sí, señor, porque no lo voy a hacer. No, está bien. Precisamente el año pasado estrené en el Teatro Nacional de Hongo Los Hongos del Sur un drama muy conmovedor, doctor. Sí. ¿Cómo se ve? Hongo Los Hongos del Sur. Sí. Con su novio, Pepe Luis, se fue a pasear marisol. Y el que siembra su maíz, que se coma su penol. Eso no es nada, chico. Eso es una basura. Todo lo que usted ha dicho ahora es una basura. Pero le salió cuadrado. Bueno, cuadrado, pero es una basura. Oye, obra dramática, la que entrenó yo hace tiempo en el liceo de Quemarropa. ¿De dónde? Quemarropa. Camarrioca. Camarrioca, sí. Me acuerdo que se titulaba Oye Esto. Sí. La vecinita de enfrente nunca cierra la ventana. Oh, señores, qué calor está haciendo esta semana. Secretario, póngale tres pesos de multa a tres patines por estar pendiente de las ventanas ajenas. Y usted, señora nananina, ¿nunca escribió usted ninguna obra teatral ni cosa por el estilo? Bueno, sí, lo que pasa es que yo soy... No, pero ¿qué? No hagas gargada aquí, chico. No, la cosa que... Es que yo soy muy modesta, ¿sabe? Y no me gusta lavarme. ¿Cómo se dijo? Alabarme, alabarme. Sí, que usted no es balanciosa. ¿Eh? Que usted no es balanciosa. Alabanciosa. Alabanciosa. Alabando. Pues sí, señor Caldeiro, yo también en mis ratos de ocio suelo escribir, precisamente ahora le estoy dando los últimos toques a una comedia muy romántica que se intitula Soy dulce cual la jalea y cual la flor es hermosa. Y además de gorda y fea, esta vieja es mentirosa tú. 10 pesos a tres patinas y a otra cosa, mariposa. Bueno, chicos, hoy está apretando de una manera espantosa. Tráyase allá, escuchen el secretario. Secretario. Al que me haga un versito más, aquí en este juzgado, le pone automáticamente 20 pesos de multa, ¿comprende? Sí, señor juez, ¿cómo se inauguró un costo? Ah, empiece por usted, men. Póngase 20 pesos. Vamos a ver, rudeciendo, prosiga inmediatamente. Pues con mil amores, doctor. Pues como le decía, Tres Patines se presentó en la sociedad aspirando al puesto de autor para mi cuadro de comedias. Y yo le dije que para probar sus actitudes me hiciera una obra sobre el descubrimiento de América. Y no te la hice. ¿Qué va usted a hacer, hombre? ¿Qué va usted a hacer? Lo que hizo usted fue un mamarracho disparatado. ¿Cierto eso, Tres Patines? No, pero si yo le hice una obra lindísima de hombre, chico. Usted hizo una obra... Usted oyó lo que él dijo, ¿no? Sí. Que él le había pedido a usted una obra sobre el descubrimiento de América. Sí, señor. ¿Eh? ¿Y yo la he... Espérese, 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 espérese. ¿Yo la he hecho o no? Contésteme correctamente. ¿Yo la he hecho, chico? Contésteme, y no me conteste si yo la he hecho. Porque no estamos hablando, no, no, así, de tú por tú no puede ser. Sí, señor. ¿Quién me tiene que decir? Yo la he hecho, señor juez. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo la he hecho, señor juez. ¿Ahí? Sobre el descubrimiento de América. Yo la he hecho, señor juez. Ya lo sé, pero diga que sobre el descubrimiento de América. Sí, sobre el descubrimiento de América, chico. Qué bueno. La trama es muy bonita. ¿Bonita? Sí. Se trata de una... Yo te voy a hacer una sinocitis. ¿Cómo va a hacerle sinocitis? Sinopsis. ¿Eh? Sinopsis. No, más chiquita que la sinopsis. Una sinocitis para que te dé una idea de... Bueno, continúe. La trama es muy bonita. Se trata de una muchacha. ¿Qué edad tendrá la muchacha? ¿Eh? ¿Qué edad? Porque usted sabe bien que siempre el autor pone de entre 20 o entre 18 y 20 o 20 y 25 segundos. ¿Qué edad te conviene a ti la... No, a mí no. No, porque usted es el autor. 18, ¿está bien 18? 18. De 18. Bien, 18. Bueno. ¿Es estrigueña, rubia o qué? Eh... La mitad de ella y la mitad rubia. Antes de ella y la mitad rubia. Bueno, qué te dice. Órfana de padre. ¿Cómo? Órfana de padre. ¿Huérfana? Sí, tú la conoces, ¿no? No, señor. De madre y huérfana de tía también. ¿Cómo que de tía? Sí, la pobrecita es una huérfana de primera calidad. Con refuerzo de luto y freno en las cuatro ruedas. ¿Cómo una huérfana va a tener freno en las cuatro ruedas, tres patinas? Ay, sí. ¿Es verdad si nada tenía freno en tres ruedas nada más? Ay, pues sí, chico, como usted iba diciendo, la pobre orfana. Juanita, solita en el mundo, un día descubre que su padre vive. Entonces el padre se echa en los brazos de ella y le dice, muy acongojado, América, hija mía, al fin me descubriste. ¡Oh, bebaría, caballero, qué basura! ¿Qué basura de qué? ¿Qué basura? Ya lo sabemos, pero qué, hombre, por Dios. No es tan sentimental el argumento. Dígale tú mismo, señor. Bueno, tres patinas, el argumento como argumento no está mal del todo. No. Lo que pasa es que Rudecindo se refería al descubrimiento de América por Colombia. ¡Eso mismo le dije yo! Y al muy poco troco se me apareció al día siguiente con otra obra, doctor, pero peor todavía. ¿Peor por qué, chico? Compadre, nada más que a un gazná pero ignorante como usted se le ocurrió poner a Cristóbal Colón vestido de chuchero, hombre. Bueno, esos son detalles sin importancia, ¿no? Pero el argumento estaba muy bueno, ¿no? Ah, sí, ¿y cómo era ese argumento? No te lo conté ya un pedazo. No, 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 ese es el otro. Sí. Pues tú verás, resulta ser que en el primer arto, Colón se enamora de la India Guarina. Ah, sí. Oye esto. Sí. Entonces la empieza a enamorar, pero la India, viendo el feo que manda el español, no le hace caso. Oye, Jorge, hombre, como vuelvan a decir que Cristóbal Colón era feo, le va a caer encima el centro gallego con directivo y todo. Pues tú verás que en una escena de la obra Guarina desprecia a Colón y entonces Cristóbal está muy emocionado. Le dice, Guarina de mi vida, no me desprecies, no seas tan fría conmigo, Guarina. Fríjate como Guarina, me tienes helado, Guarina. Oiga eso. Oiga eso de que se, lo que pasa es que usted, que es una inculta, no he oído el final. Es un final sorprendente y emocionante. ¿De veras? Sí. Mira, nada más que acordarme me he dicho todo esto. Resulta ser que Rudecindo, ¿comprende? Me digo que al final de la obra Colón tenía que salir con dos grillos. ¿Me lo dijiste o no me lo dijiste? Sí, señor. Y entonces usted quedó en buscar a los grillos. Yo le di diez pesos. ¿Se los di o no se los di? Sí, no, me lo dijiste. De manera que Rudecindo le entregó diez pesos para que usted consiguiera los grillos, ¿no es eso? Sí, se lo conseguí. Le di cinco pesos a Chucha y a Pucha, a las dos sobrinas de Nananina. Oye, que son dos grillos lo que, óyeme, que ya no hay de esa clase de grillos. Óyeme, déjame el favor de dejar a mi familia tranquila y no me hagan hablar, ¿eh? Vamos, mejor no hagan porque, óyeme, le voy a contestar y yo soy muy peligroso peleando de riposte. Bueno, basta de discusiones, caramba. De manera, Rudecindo, que usted acusa a Tres Patines de estafarle los diez pesos de los grillos, ¿no es eso? Sí, señor juez. No. No, esa no es la acusación que tú me haces. Sí, señor juez. No, señor, usted dio los diez pesos a mí, ¿qué está foco a latino? Lo acusó, es decirlo, señor, sí, es verdad, tiene razón, lo acusa acá a Nananina. Dice usted que a Tres Patines le devolvió los diez pesos a usted. Sí, señor, él me los devolvió, él acusa. Secretario, algo ha escrito al Ministerio de Estado proponiendo que le den a Tres Patines la medalla, la honradeja crisolada con distintivo verde. Muchísimas gracias. De nada. Oye, de verdad que en la palabra tuya me han conmovido ahora. Entonces me puedo retirar, ¿verdad? No, señor, porque da la casualidad que usted le devolvió a su Rudecindo los diez pesos, pero los cien que me estafó a mí no me lo ha devuelto. ¿Cómo, cómo, cómo es eso? ¿Cómo es eso? No, señor juez, que esté sinvergüenza, me estafó miserablemente cien pesos que yo tenía ahorrado. ¿Usted se da cuenta, señor juez? Treinta años ahorrando peso a peso, para que luego venga este descarado y me lo estafa así. Vamos, cálmese, cálmese y explíquese. ¿Verdad? El caso fue, señor juez, que yo soy actriz, ¿verdad? ¿No, señor? ¡No, buena actriz que soy yo! Yo he trabajado de edad más joven con Garrido y Piñero y en muy buenas compañías. No, señor, señor, yo tengo el programa, yo tengo el programa de... No, usted Garrido y Piñero no lo trabaja. Sí, señor, sí he trabajado, sí, señor. Oye, yo tengo el programa del día que usted se despidió de la tabla, me acuerdo que la fecha era del 3 de enero de 1902, que todavía... ¡Ay, ya! Usted está muy equivocado. Bueno, sepa que yo el año pasado hice la Margarita Gautier de las Damas de las Camilias. Sí, fue la primera vez que Margarita Gautier salía al escenario en una silla de ruedas, yo me acuerdo... Nada de eso, muy derechita que lo hice. Y tiene que saber que tengo ofertas para hacer el mes que viene un tranvía llamado Deseo. ¿Qué papel va a hacer usted? ¿El de tranvía? Ya, hasta ya. Procide usted, señora. Bueno, el caso es que este señor me dijo que era autor teatral y que iba a estrenar una obra muy pronto. ¿Qué obra era esa, Tres Patines? Bueno, es una de mis mejores obras, la escribí para celebrar en un teatro de la calle San en el Día del Chino Lavandero. Ah, sí. Sí, es una obra china muy bonita que se titula... Ay, qué bonito es Hong Kong visto desde el malecón. O mula que corcovea, no sirve para carretón. Secretario, aplíquenle la tarifa especial de versos a Tres Patines. Prosiga, señora. Bueno, el caso fue que yo me enteré de eso y fui a ver a este señor y él quedó en darme un papel de china en la obra. Ah, ¿es verdad eso, Tres Patines? Sí, es verdad. Pero antes de prometerme que me iba a dar el papel, me dijo que la obra tenía muchos gastos y que necesitaba algún dinero para los decorados. Y usted le entregó los 100 pesos que tenía ahorrado, ¿no es eso, señora? Sí, señor. Tres Patines, ¿puede usted explicarme eso? ¿Cómo no? Mira, lo que pasa es que esta señora me entendió mal. Sí. Yo le dije que si me daba los 100 pesos, yo le daba un papel de china en la obra, ¿no es eso? ¿Eso dice ella? Bueno, pues eso mismo hice yo. Ayer la cité para el río Almendar y allí en la obra del túnel le entregué un papel de china de esos que sirven para envolver el pan. ¿Te das cuenta? Ajá. ¿Ya me puedo ir? No, señor. Secretario, tome nota. Venga la sentencia. Como se ha probado ahora de una manera formal, con un truco teatral, ha estafado a esta señora. Y estando probado eso, váyase y váyase ya a ser el prepreso 10 días en el bivacho. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue usted de salud? Ni me hable de eso, que hoy tuve bronca con el médico. ¿Por qué? Porque el médico me puso un régimen para adelgazar y no me deja comer más que vegetales. ¿Vegetales nada más? Nada más. Pero a pesar de eso yo he seguido engordando. De manera que hoy me fui a ver al médico y le dije, doctor, ese régimen que usted me ha puesto no me gusta. Y además no sirve porque no da resultados. Bueno, señor juez, pero yo creo que el médico tiene razón. El plan de alimentación que le puso es el que le conviene a usted. ¿Por qué? Porque usted es un vejete y los vejetes tienen que comer vegetales. Póngase 20 pesos de multa ahora mismo por decir que yo soy un vejete. Pero, señor juez, sea razonable. ¿Cuántos años tiene usted? 25. ¿25 años? No, 25 pesos más por preguntar lo que no le importa. Y dígame cuál es el caso de hoy, que eso es lo que tiene usted que hacer aquí. Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es un robo. ¿Un robo? Sí, señor. Un individuo que se robó la recaudación de una función benéfica que dieron en un cine. ¿Y cómo se la robó? Llevándose la taquilla. Pues llame entonces a los complicados en ese taquillicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Olegario Cascarilla. Servidor. José Candelario Trespatina Garrea. Bueno, vamos a ver qué les ocurre a ustedes hoy. Que ese bandolero de Trespatines se robó 243 pesos con 85 centavos. No empiece a decir mentiras desde arrancada ya, señora, que ese dinero yo no me lo he robado. ¿Cómo que no? ¿Usted no es testigo de eso, don Olegario? Díganle que no, don Olegario. No, no. ¿Cómo le voy a decir que no, compadre? Si el dinero ese se lo llevo a usted de la taquilla de mi cine. Ah, entonces usted también me va a acusar a mí. Claro que sí, que lo voy a acusar. Bueno, pues protesto entonces, señor juez. Este juicio no está parejo. ¿Cómo que no está parejo? No, señor, son dos contra uno. ¿Y a mí qué me importa? ¿Cómo no te va a importar, chico? Tú vas a dejar que abusen conmigo de esa manera. ¿Dónde está el abuso, Trespatines? El que me caen los dos a un tiempo. Y los 243 pesos no se los robó usted a un tiempo también. Sí, pero eso es distinto porque... No, espérate, espérate, espérate. No, no me cambie la conversación así de repente para el dinero cuando estamos hablando de otra cosa. ¿Cómo que no le cambie la conversación? Sí, déjalo del dinero y vamos a seguir hablando del abuso. No me da la gana porque aquí no hay más abuso que el suyo, que todos los días viene usted acusado de robarle algo a alguien. Sí, pero injustamente. Nada de injustamente. Vergüenza debería de darle venir a la corte todos los días. Vamos, y tú no vienes todos los días también. Sí, pero yo vengo en nombre de la ley y de la sociedad para acabar con la delincuencia. Bueno, y cuando se acabe la delincuencia, ¿de qué van a vivir los jueces? Secretario, póngale 20 pesos de multa a Trespatines por razonar de esa manera. Vamos a ver, don Olegario. Sí. Usted tiene un cine. Oh, sí, señor, un cine muy bueno. ¿Y qué cine es? El Tri Guanábana. ¿Y hay algún cine que se llame Tri Guanábana? ¿Qué no lo va a ver? ¿Hay uno que se llama Tri Anón? Ah, sí, ¿verdad? ¿Dice usted que es bueno ese cine? Oh, cómo no, magnífico. ¿Tiene aire acondicionado? No, no, pero tiene tres ventiladores, ¿sabes? Y el público dice que con eso hay bastante. ¿No piden aire acondicionado, entonces? Sí, cómo no, se pasan la vida pidiéndolo. ¿Qué quedamos? ¿No dicen que con tres ventiladores hay bastante? Sí, bastante calor. Ya vamos. ¿Y tiene pantalla cinemascópica? Cómo no. En ese cine todo es cinemascópico. ¿De veras? Sí, hasta tiene unos letreritos en la pared que dicen, se prohíbe cinemascupir en el suelo. Sí. ¿Y tiene sonido estereofónico? También, cómo no. Lo único malo es que apenas se oye, porque el encargado de instalar ese sonido se equivocó en una letra. ¿Cómo en una letra? Sí, en lugar de ponerle estereofónico, le puso estereafónico. Vaya, por Dios. ¿Y qué robo fue el que hubo en ese cine? Pues nada, señor juez, que yo ahora soy la presidenta de la Asociación de Damas Protectoras de la Niñez Infantil Desamparada. Ah, se dedica usted a proteger a los niños. Sí, señor juez, porque parte el alma ver a tantos niños desamparados por ahí montados en la defensa de las guaguas, metiéndole pedrada a los gatos. Eso es algo que me produce un dolor inmenso, señor juez. No me diga, eso de que los niños anden por ahí metiéndole la pedrada a los gatos, ¿le duele a usted? Claro que sí. Qué cosa más rara, yo creí que eso le dolería a los gatos, ¿no? A los gatos también, pero el de ellos es un dolor físico, mientras que el mío es un dolor moral, un dolor del espíritu. Ah, bueno, sí, sí. Usted quiere decir un dolor como el que tengo yo, por ejemplo, desde que me votó la novia mía, ¿verdad? Me cuenta, Tres Patines, su novia lo votó. Sí, chico. Ah, no, no, yo tengo, óyeme, una terrible tristeza. ¿Y eso cómo fue? Cucusita no lo quería usted mucho. Sí, no, pero la que me votó no fue Cucusa. No, pues esa es la novia fija, tú sabes, la que me votó fue una de las otras, chico. ¿Una de las otras? Sí. ¿Cuántas novias tiene usted entonces? Cuatro. Ah, no. Sí, tengo una fija y tres corridas. Ah, entonces la que lo votó fue una de las corridas. Sí, Amparo, se llama ella. Óyeme, y tiene un apellido de lo más raro. ¿Ah, sí? ¿Cómo se apellida? En la P. ¿Y ese apellido existe? Sí, cómo no, chico. Le pusieron Amparo en la P porque hija de un agüero, hombre. Ah, vamos. Bueno, ¿y por qué lo votó? Por celos, chico. Yo soy muy celoso y el otro día me puse a registrarle la cartera para ver si tenía algún retrato o alguna carta de otro novio. Y en eso me trabó. Ajá. Y se ofendió, ¿no es eso? No, no, no. En ese momento no se ofendió. Cuando se ofendió fue al día siguiente. ¿Y por qué al día siguiente? Porque al día siguiente fue cuando notó que le habían volado de la carrera un billetico de cinco pesos. ¿Quién me cuenta? Y todavía dice usted que ella lo votó por celos. Sí, por celos. Por los cinco pesos, tú sabes, porque los cinco pesos se los... ¿Cómo celos? Se los cogí yo. No me digas. Sí. Y al día siguiente se peleó con usted. Sí, se peleó indefinitivamente. ¿Cómo indefinitivamente? Sí, que oye... Definitivamente. Sí, tú te enteraste, ¿no? No, señor, pero se dice así. Y eso que yo le dije, no te pelee conmigo, amparo de mi vida, que yo te juro que voy a cambiar. Pero ella no me creyó, chico. Claro, porque usted no cambia nunca. Pues mire, se equivoca, señora. Ese día cambié. ¿Qué cosa cambió usted? Los cinco pesos que le regalé una peseta. Hágame el favor, señor juez, pero usted lo quiere más caretudo que este hombre. No, señora, yo lo quiero menos caretudo, pero no hay manera de que lo sea. Bueno, vamos a seguir. Quedamos que a usted le produce mucho dolor el ver tanto niños de hoja leído por ahí. ¿No es eso, nananina? Sí, señor juez, porque hay que tener en cuenta que los niños de hoy son los hombres del mañana. Marita, no, eso sí es la verdad. Ha hablado usted como un bombero retirado. Como un bombero retirado. ¿Y usted sabe quiénes son los hombres del mañana? ¿Quiénes? Los niños de hoy. Eso ya lo había dicho, nananina. Sí, pero ella lo dijo al revés, yo lo dije al derecho, ¿no? No, señora, el que lo dijo al revés fue usted. ¿Seguro? Claro que sí. Bueno, no me extrañe, porque oye, me he quedado desde que Amparo me votó, chico. Yo estoy que no tengo cabeza para nada. Sí, baja. Pero a pesar de eso supo usted agarrar el dinero de la taquilla y salir corriendo con él, ¿verdad? Sí, porque lo que no tengo es cabeza. Manos y pie, gracias a Dios, lo sigo teniendo, chico. ¿Ah, sí? A ver, ¿qué hay que decir? Que el hombre está... Bueno, cállese la boca. A ver, nananina, ¿qué dinero fue ese? Porque a mí se me ocurrió dar una función benéfica en el cine de Don Olegario a beneficio de esos niños. Ajá. Entonces, pues yo se lo dije a Don Olegario y él ofreció su cine completamente gratis para dar la función. Ahí está, y yo me ofrecí a trabajar en la función completamente gratis, pero no me dejaron. ¿Pero cómo lo íbamos a dejar, compadre? Si usted no sabe hacer nada. ¿Cómo que no sé hacer nada, compadre? Tengo carnet de la Sociedad de Artistas y todo, chico. ¿Sí? Entonces yo soy el mejor limitador de películas que hay en La Habana, chico. El limitador. ¿Usted limita las películas? ¿Qué? ¿Limita? Sí, hago la... ¿Limitador? Sí, chico. ¿Limitador de películas? ¿Y cómo es eso? Eso parece fácil, pero es difícil, tú sabes. Sí. Yo hago una cosa y tú tienes que adivinar qué película es. ¿Cómo, cómo? ¿Usted hace una cosa? Sí. Yo tengo que adivinar qué película es. Sí, por ejemplo, fíjate en esto, fíjate. A ver, a ver. ¿Oíde eso? Sí, ¿eso es una película? ¿Cómo no? ¿Qué película es? Cuando quiere un mexicano. Hágame, por favor. ¿Eso es cuando quiere todo el mundo, compadre? Bueno, cuando quiere todo el mundo, por eso mismo, cuando quiere todo el mundo, pues también tiene que querer el mexicano. ¿Qué te pasa a ti, chico? No me convence mucho eso, Tres Patinos. Bueno, te voy a hacer otro, fíjate en eso. Fíjate. Sí, a ver. ¿Eh? Para que tú veas, fíjate. Fíjate. Sí, venga. El farolito de la calle en que nací. Ajá. El farolito de la calle en que... ¿Te fíjate bien? Sí, sí. ¿Qué película es? El farolito de la calle... Ya sé. Sí. Luces de la ciudad. No. Jugándose la vida. ¿Y por qué jugándose la vida? Porque cada vez que yo he cantado esa canción en un teatro, el público oye, pide que me lincie, chico. No, Tres Patinos. No me convence eso tampoco. Bueno, ahora te voy a hacer una imitación que ahí sí te voy a convencer, ¿eh? Sí. En fin, don Olegario, explíqueme usted qué fue lo que hizo Tres Patines. Bueno, pues nada, señor juez, que yo anuncié la función a beneficio del niño desamparado y la cosa realmente fue un éxito, ¿sabes? Sí. Porque se recaudaron 243 pesos con 85 centavos más una peseta falsa. Que yo quisiera saber quién fue el desgraciado que la metió en la taquilla, ¿sabes? Bueno, bueno, Jorge, no mire pa' mí, que yo supongo que eso no me va a hacer pa' mí de eso. Bueno, yo sé que usted no pudo ser porque usted entró gratis. Pero le haría algo por saber quién fue, palabra. Bueno, ¿a usted le interesa mucho saberlo? Sí, señor, muchísimo. Entonces, por hacerle el favor nada más, le voy a preguntar, mamita, si ella vio algo cuando sacó la entrada. ¿Cómo, cómo? ¿Su mamita fue de esa función? ¿Cómo no va a ir, chico? Ella contribuyó también, una peseta le contó la entrada. Ah, no, no, entonces no averigüe nada, señor juez, porque no hace falta. ¡Qué familia, caballero, qué familia! Tiene usted razón, don Olegario. Pero siga declarando. Dice usted que se recaudaron 240 pesos y pico. Sí, señor. Y aprovechando un descuido mío, Trespatine se metió en la taquilla, le echó mano al dinero y después de eso ya lo que sabe. Si te dice, me olvidó. Exactamente, señor juez. Un robo descarado que no puede quedar sin castigo de ninguna manera. ¿Usted ha visto qué manera de ofenderla de esta señora? Yo no me robé nada, nananina. ¿Cómo que no se robó nada? No, señora. Yo me llevé ese dinero porque la función era a beneficio mío. ¿A beneficio de usted? Señora, que usted misma me lo dijo a mí. ¿Yo? ¿Ya ha visto esto, chico? No se me retrate, no se me retrate. ¿Quién se está retratando? Ella está echándose para atrás. Ella está echando para atrás. ¿Sí? ¿Sí? Sí, no, compadre, yo no digo mentiras, chico. ¿Seguro que usted no dice mentiras, Trespatine? Me extraña la pregunta esa, señor juez. ¿Cuándo te ha dicho yo a ti una sola mentira? Vamos a ver. ¿Una sola? Nunca. Pero una docena me la ha dicho una pila de veces. No diga eso, chico. Mira que yo te quiero a ti como si... Oye, como se quiere a una persona de la familia. No me diga. Seguro que me quiere como si yo fuera su padre, ¿verdad? Bueno, no, no. No, como si fuera mi padre, no, chico. Como si fuera su hermano, entonces. No, tampoco, como si fuera mi hermano, tampoco. Entonces, ¿cómo me quiere usted? Como si fueras mi suegra. ¿Ah, sí? Póngale 50 pesos más, secretario. Pero oye, mi viejo, que la versión de dinero es la tuya. ¿Me vas a sacar todo lo de la entrada? Bueno, si usted no puede pagar, va preso. Y a ver, explíqueme inmediatamente por qué dice usted que esa función era beneficio suyo. Porque yo iba por la calle con una tristeza muy grande. Por eso te conté la cosa de San Amparo, ¿te acuerdas? La novia que te dije yo que me había votado. Bueno, y que me cuente usted con eso. Nada, que en eso me encontré con Nananina y ella me habló de la función. Entonces yo le pregunté, ¿a beneficio de quién es esa función? Y ella me dijo a mí, ¿a beneficio del niño desamparado? ¿Usted no me dijo eso, Nananina? Sí. ¿Y quién es el niño desamparado? El que se queda sin amparo. Entonces ese niño soy yo, señora. Porque yo me he quedado sin amparo desde que ella me votó, chico. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Como ha quedado probado el robo de ese dinero, tiene que ser condenado por bandido y bandolero. Así pues, como sanción a su nueva fechoría, le pongo un año y un día metido en una prisión. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Mal, mal. Porque en estos días está lloviendo mucho y a mí la lluvia me hace daño. ¿Para el reuma? Para todo. Mientras hace sol me siento muy bien. Pero en cuanto caen cuatro gotas me siento agotado. No me diga. Las gotas le producen agotamiento. Claro que sí. Bueno, pues mire, en estos días han caído más de cuatro gotas, ¿eh? En estos días está lloviendo a mares. Peor todavía. ¿Por qué? Porque cuando llueve a mares me dan mareos. Pues entonces se ha puesto fatal, señor juez. Porque va a seguir lloviendo. ¿Quién dice eso? El observatorio. Póngale un peso de multa al observatorio. Y a ver qué caso tenemos hoy. Una estafa. ¿A quién estafaron? A unos tenderos. Pues llámalos compiscados en ese tendericidio. Enseguista, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todo día. Bonifacio Batilongo. Servidor. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! ¡A la reja! Ya, señor juez. Ya, ¿no? ¿Vio usted cómo me pone el agua a mí? Óigame cómo patina el agua. No, no, patino. Eh... ¿Cómo que ya? ¿Dónde está Arrudecindo? Ah, no. No pudo venir hoy. ¿Por qué? Porque estaba citado ahí con una muchacha en el Casino de la Alegría. Bueno, pues póngale un peso de multa a él, otro a la muchacha, otro al Casino y otro a la Alegría. Y dígame, Nananina, ¿qué le pasa a ustedes hoy? Pues ante todo, señor juez, permítame presentarle a Bonifacio Batilongo, primo segundo mío por parte de padre. ¿Tanto gusto? El gusto es mío. Muchas gracias. No hay panqué. ¿Cómo fue que dijo él? Que no hay panqué. ¿Dónde no hay panqué? En mi casa. Yo quería comer panqué, pero mi hermana Mari Pepa me dijo que no lo había. Ah, usted tiene una hermana que se llama Mari Pepa. No, señor, yo tengo cuatro hermanas y las cuatro se llaman Mari Pepa. Las cuatro. ¿Y cómo las distinguen? Ah, porque de mis otras tres hermanas, una siempre está fumando, la otra tiene una botella en el gobierno y la otra está casada con un marino. Y a la mayor, esa es la única, que le decimos Mari Pepa. ¿Y entonces cómo le dicen a la que siempre está fumando? Mari Pipa. ¿Y a la que tiene la botella en el gobierno? Mari Papa. ¿Y a la que está casada con el marino? Mari Popa. Ah, bueno. ¿De dónde sacó usted ese primo segundo, Nananina? Bueno, yo creo que se lo sacó en la charla de Campanari, porque yo no... No, 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 ningún Campanari, ¿no? No, no, este primo mío me lo respeta usted o se forma aquí la tangana ahora mismo. No, no, Nananina, no me formes tanganas aquí, por favor. ¿Tengo el día hoy? Sí, ya lo sé. Bueno. No, lo tenemos, lo tenemos, Nananina. Bueno. No, el día está bien, ¿para qué tal esto sabe usted que tiene la... No, 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 la mente, ¿eh? Yo no hablo con usted. Ah, bueno. ¿Está hablando conmigo otra vez? Estoy pensando mañana jueves. Sí, mañana jueves. Mañana jueves. Bueno, y acabe de decirme qué le pasa a ustedes hoy. Pues lo que nos pasa a nosotros, señor jueves, es que mi primo Bonifacio y yo tenemos una tienda mixta ahí en el reparto Pedro Solo. ¿Pedro Solo? ¿Cómo? ¡Pedro Solo! Ah, Pedro Solo, no es Pedro Solo, es Pedro Solo. ¿Y hay algún reparto que se llame Pedro Solo? ¿Por qué no lo va a ver, chico? ¿No hay uno que se llama Juanelo, chico? Yo le he preguntado. Pues puede haber otro que se llama Pedro Solo también, chico. Le he preguntado a Nananina tres patines. No importa, chico, no importa. Yo estoy ilustrando a la sala. La sala no necesita que usted la ilustre. A lo mejor sí. No necesita. Bueno. ¿Es que cree que es verdad eso de que no hay tres patines sin Nananina? No hay Nananina sin tres patines. ¿Es que es verdad? Siga a Nananina. Lo dijo Núñez Rodríguez y él se cree que es verdad. Nananina, siga. ¿Qué ocurre en ese reparto? Pues que está lleno de mosca y de mosquitos, señor juez. Es una plaga terrible la que hay allí. No me diga, hay muchos mosquitos. Muchísimos, señor juez. Pero menos mal que yo leí en el periódico que Sanidad les va a dar una batida. ¿Usted está segura que lo que le van a dar a esos mosquitos es una batida? ¿Cómo que sí estoy segura de que es una batida? No será un batido para que engorden más de lo que están, caballero. Óigame tres patines. Que me hay mosquitos de esos que tiene una ponzoña de esas, que lo que te da es una puñalada para sacar petróleo, chico. Para sacar petróleo, chico. ¿A quién el vedado los hay? ¿Qué es terrible eso? ¿A quién el vedado los hay? ¿Qué es terrible eso? Vámonos, chico. Vámonos, tres patines. Dígame. Yo no le he dicho más de veinte veces ya que no interrumpa. No, yo estoy aclarando un problema. No aclare nada, le he dicho. Para el doctor. ¿Viste cómo se lo estoy diciendo? Sí, verdad, sí. Yo con usted hasta cierto punto soy benévolo. Sí. ¿Usted me entiende? Y le digo las cosas como se las digo. Sí, yo sé. Y entonces dije, pues déjame ponerla ahí y ahí la... Pero ya le he dicho que no interrumpa. No interrumpa, no. Vale. Continúe, Nananina. Decía usted que ese reparto está lleno de moscas y de mosquitos, ¿no es eso? Sí, señor, sobre todo de mosca. Porque hay días que el reparto ese se pone que no sé dónde... Pero ¿de dónde vendrán tantas moscas? Yo no sé de dónde viene. Pero ¿será posible que usted no sepa de dónde vienen las moscas? No. ¿De dónde vienen las moscas? Las moscas vienen de Moscú, chico. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tiene que ver Moscú con las moscas, Tres Patines? Vamos, viejo, las moscas no se crían en Moscú. No, señor. Vamos, viejo, no me diga eso. No, señor. ¿Ese hace lo que le vino a Moscatel? No, señor. Vamos. Las moscas se crían en los detritos. Bueno, en el mismo distrito de Moscú. No, distrito no, en los detritos. Yo no conozco a ese por... Secretario. Dígame. Ya le llegó el momento de ponerle una multa por analfabeto. ¿Cuánto le voy a meter por analfabeto? ¿Eh? ¿Peso? Está bien, chico. Está equitativo. Yo creí que era más fuerte. Un peso por analfabeto y otro por no saber que las moscas se crían en los detritos. Bien. Un peso. ¿Está bien? ¿Te gustó? Está bien. Está equitativo. Yo creí que me iba a costar más caro, chico. Sigan, nananina. ¿Qué pasó con esas moscas? Pues figúrese usted, señor juez, que la tienda que Bonifacio y yo tenemos en ese reparto está siempre llena de moscas. Ajá. Y entonces yo le dije a Bonifacio que tenía que dejarse de bobería y empezar a combatir las moscas. ¿Y eso, Bonifacio, usted no las combatía? No, porque me da lástima matarlas, usted sabe. Ni vez, ni vez. Sí. Yo pertenezco a la Sociedad Protectora de Animales. Bueno, pero es que la Sociedad Protectora de Animales no puede proteger a las moscas. ¿Por qué? ¿Las moscas no son animales también? Sí, pero son unos animales muy molestos. Hay veces que uno se sienta a comer en una fonda y las moscas no lo dejan ni comer a uno. No, 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 señor juez. No, mire. Yo le suplico que sea usted justo y que no tergiverse la verdad de las cosas. ¿Por qué me dice eso? Yo tergiverso la verdad de las cosas. Claro que sí. Cuando usted está comiendo en una fonda y las moscas tratan de posarse sobre su plato, ¿qué es lo que hace usted? ¿Qué voy a hacer? Las espanto. Entonces, ¿no son las moscas las que no lo dejan comer a usted? ¿Cómo que no? No, señor, no. Es usted el que no deja comer a las moscas. Hágame usted el favor. ¿Quién lo metió aquí? ¿Qué? 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 Cien pesos de multa. Eso es lo que usted quería, ¿verdad? Lo he estado tratando, pero bien, ¿eh? Poniéndole un pesito, un pesito. Usted lo que quería era cien pesos. No, no, ¿qué? Lo que estaba era cogiendo impulsos para meterme en la parada esa que me ha disparado ahora, ahora, y de cien, chico. Bueno, cállese la boca. Venga acá usted, ¿cómo se llama usted, Bonifacio? Diga, señor juez. Bonifacio. Bonifacio Batilongo. Batilongo. ¿Y por qué las moscas no piden su plato aparte y lo pagan lo mismo que lo pago yo? ¿Por qué no tienen dinero, señor juez? Son unos animalitos muy pobres que carecen de recursos económicos. Bueno, pues que trabajen como trabajo yo, señor. Claro que sí. Es que el beneficio motilón no... Bonifacio. No, 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 Bonifacio. Sí. Es que además los insectos, caballeros, todos los insectos, de cualquier marca que sea, de cualquier marca que sea el insecto, resulta que es un animalito de descargao, chico. Porque yo hubiera querido que tú hubieras visto. Yo quisiera que tú hubieras visto... ¿Qué te pasó a ti? ¡Nada! Así se dice, señor. Que tú hubieras visto lo que me pasó a mí el otro día en una forma. A ver, ¿qué le pasó? Nada, que pedí un vaso de agua. ¿De qué? De agua, un vaso de agua. ¿De agua la grande? No, vaso de agua para beber, chico. ¿De agua? Ok. El camarero me lo trajo y cuando voy a ver a un... Óyeme, una miga dentro del agua. Una miga suya. Narando, ¿eh? Una miga. Una miga, chico. Hormiga. Bueno, tú la viste, ¿no? No, la vi, pero es una hormiga. Bueno, entonces yo llamé al camarero y le ponme la bronca. Pues tráeme un vaso de agua que tenía una miga dentro. ¿Y ese parásito navegando ahí? ¿En qué paró la cosa? Nada, pues que en eso la hormiga se puso a gritar. ¡Caballero, no discuta más y sáqueme de aquí que me estoy ahogando! ¿Pero cómo iba a gritar eso una hormiga, compadre? Bueno, yo no estoy muy seguro de que fuera la hormiga la que gritaba, ¿no? Porque el camarero me dijo que en la mesa del lado había sentado una tinta de eso, que era ventrílogo eso. ¿Ventrílogo? Que hablan con el tógamo. Ah, sí. Entonces seguro que fue una broma de ese cliente. Podría ser. Por eso encontrar así hormigas en la comida es una cosa, caballero, que nos está pasando a mamita y a mí todos los días, chico. ¿Todos los días? Mira, antes de ayer, sin ir más para atrás, entramos en una fonda, nos sentamos y comimos sopa, carne asada, huevos fritos. Pero al llegar a potres, chico, en el plato de los caquitos de guayaba, había nada menos que tres hormigas. ¿Qué es? A la gila. Agarramos la mano así. ¿Y qué hicieron ustedes? Figúrate, viejo, llamamos al dueño, le enseñamos eso y el hombre se puso de lo más apenado. Nos dio 40 disculpas, 79 implicaciones, nos pidió que lo perdonáramos y bueno, no quiso ni cobrarnos lo que habíamos comido, chico. ¿Comieron gratis entonces? Sí, dijo que eso iba por la casa. Ajá. ¿Y tú puedes creer que ayer nos volvió a pasar lo mismo a mí, mañana? Sí, chico. Pramos en otra fonda, nos sentamos, comimos potaje de gambazo, viste filete. Por cierto que estaba duro el filete, parece que el animal murió contraído, tú sabes. Venimos unas dotillas de camarones y al llegar al postre en los cacos de naranja había cinco hormigas debajo de una solapa de cacos de naranja, a mirarlo con el pedazo de queso crema. Cinco. Ahí. Cinco. Pura contarte, ¿no? No, señor, usted me lo acaba de decir. Llamamos al dueño, le dimos la queja y empezó a relampaguear como para llover y le damos a por el asunto. Óyeme, y el dueño que era un caballero también nos dijo que estaba penadísimo, que no se implicaba como había sido eso, de ninguna manera, que no consentía que pagaran. No me digas, entonces ayer también comieron gratis. También, chico. ¿Y hoy? Bueno, no, hoy no, ya hoy tuvimos que pagar, chico. Ah, hoy no había hormiga en el postre. No, porque hoy entramos en otra fonda y comimos de lo mejor, pero al llegar al postre mamita empezó a buscar a la cantera y resultó que se había dejado el pomo en casa. ¿Qué pomo? El pomo donde llevábamos las hormigas nosotros, chico. Pero ustedes llevan la hormiga dentro de un pomo. Claro, chico, suelta, no podemos llevarla porque se van. Secretario, tome nota de eso para avisar a todas las fondas que tengan cuidado. Pero por qué. Cállese la boca. Si tú ni eres fondero ni nada. Cállese la boca. En fin, Bonifacio, ¿es posible que a usted le den lástima los mosquitos y las hormigas y todos esos incendios? Sí, 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 señor juez, porque ellos no tienen la culpa de ser molestos. Tenga usted en cuenta que a los mosquitos, por ejemplo, fue la naturaleza quien les puso un piquito para que ellos puedan picar y atracarse de vitaminas. Ah, vamos, los mosquitos pican para atracarse de vitaminas. Claro que sí. ¿Y usted a qué vino aquí? ¿A atracarse de vitaminas también? No, señor. Él vino aquí porque ese sinvergüenza de tres patines nos estafó diez pesos. No es verdad eso, nana nina. Sí, es verdad. Usted nos estafó diez pesos. ¿No ha visto qué manera de calumnear a un hombre honrado, chico? ¿Quién es ese hombre honrado, tres patines? No le voy a decirlo por modestia, pero ese hombre honrado soy yo. ¿Qué me cuenta? Entonces usted no estafó nada, ¿verdad? No, chico, ¿qué pregunta? Yo tengo cara de estafador, chico. Sí. ¿De verdad que tengo cara de estafador? Sí, señor. Voy a tener que hacerme la cirugía plática porque, oye, no me conviene tener cara de eso. No, ¿verdad? A ver, nana nina, ¿cómo fue la estafa? Pues nada, señor juez, que yo convencí a Bonifacio de que había que hacer algo para combatir las bocas y que se metían en nuestras tiendas. En ese momento se apareció tres patines en la tienda diciendo que él se dedicaba a vender papel para matar moscas. ¿Y eso, tres patines, usted se dedica a vender papel para matar moscas? Sí. ¿De ese que pega? Sí, de ese que pega, sí. Bueno, ¿y qué, nana nina? Pues que tres patines nos dijo que por diez pesos nada más no mandaba una roba de papel para matar las moscas. Ajá. Entonces le hicimos el pedido, le pagamos los diez pesos y ¿sabe usted lo que nos mandó tres patines? ¿Qué les mandó? Una tonga de periódicos viejos. No me digas. ¿Eso es verdad, tres patines? Pero si eso es lo mejor que hay para matar las moscas, chico. Sí, será muy bueno. Pero yo puse el periódico sobre el mostrador para probar y no hubo una sola mosca que se quedara pañazo, ven. Pero ese papel no se usa así, señora. ¿Y cómo se usa entonces? No, yo no le mandé un papelito aparte con todas las instrucciones. No, usted no me mandó nada a mí. Ah, cabrón. No se pegó ni una mosca allí. Ya me extrañaba a mí que ustedes se quejaran. Porque lo que yo le mandé es el mejor papel para matar moscas que insiste en la vida, chico. Pero lo que usted le mandó no fue una tonga de periódicos viejos. Sí, chico, lo único que se me olvidó fue decirle cómo se usa. ¿Y cómo se usa? Lo más fácil, chico. A ver. Es lo más fácil. Sí. Tú coges un periódico viejo y lo enrollas bien enrollado. Ajá. Y entonces lo amarra por la parte del centro con un cordelito para que quede seguro, ¿no? Ajá. Apretadito duro. Sí, ¿qué se hace después? Después tú agarras el rollo por una punta, ¿oíste? Sí. Y a la mosca que se te pose sobre la cabeza. Sí. ¡Para! Le suena el periodicazo con la otra, ¿oíste? Y a eso le llama usted papel para matar mosca, Tres Patines. ¿Cómo no lo voy a llamar, viejo? Si tú le aciertas bien a la mosca, la mata seguro. Pero el papel para matar mosca es un papel que pega. Y este también pega, chico. Cuando más duro tú des más fuerte, pega, chico. Así, ¿no? Claro. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Usted se pasó de rosca, puesto que de esa manera con un objeto cualquiera se mata igual a una mosca. Por lo tanto, usted verá, o devuélve los 10 pesos de los periódicos eso, o va usted para el vivaz. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Muy bien. Hoy me siento chequendeque. ¿Pero qué es eso, doctor magistrado, diciendo chequendeque? ¿Qué está prohibido por el Tribunal Supremo? No estoy muy seguro, pero creo que sí. Bien, entonces borre del acta eso de que me siento chequendeque y ponga que me siento barinzote. Ah, bueno, usted ve. Ya eso es otra cosa. Eso está permitido, ¿verdad? No, que va, eso está prohibido también. Entonces, ¿por qué me dice que es otra cosa? Pues no discutir. Total, que le van a formar expedientes a usted, no a mí. Ah, sí, póngase 10 pesos de multa por esa respuesta. Pero oye, señor juez. No quiero protestas. Y ponga en el acta que como me siento yo hoy es eufórico. ¿Cómo? Eufórico. ¿Y qué cosa es eufórico? Chequendeque, pero dicho de una manera más elegante. Y vamos a ver qué caso tenemos hoy. Una bronca en un teatro. ¿En un teatro? Sí, señor. Tres artistas que se bajaron y formaron un escándalo terrible. Por no sé qué problema de ellos. Y la bronca fue en pleno teatro. Sí, es que tengo tres patines, doctor. Viene tanto aquí este hombre que ya lo tiene uno en la cabeza. Continúe. Sí, señor, en pleno teatro. Pues llame entonces a los complicados en este teatricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí toma palosidad. Olegario Cascarilla. Servidor. José Candelario. Tres patines. A la reja. Bueno, vamos a ver si hacemos justicia. ¿Quién es el acusado en este juicio? Dice Nananina que soy yo, pero óigame, yo no soy el acusado. Claro que es usted, claro que es usted. No, señor, los acusados somos los tres, chico. ¿Cómo los tres? Usted quiere decir los tres patines. No, señor, lo que yo quiero decir es que los acusados somos Nananina. Somos. ¿Tú también te has acusado? No, señor, se dice somos. Sí, somos Nananina, don Olegario y Mangui. Mangui. ¿Quién es Mangui? Yo mismo. Ah, muy bien. Sí. Secretario. Bien. ¿Eso de Mangui está permitido por el Tribunal Supremo? No, señor. Póngale a tres patines diez mangos de multa por ese Mangui. Pero si Mangui es una palabra admitida por la Academia. ¿Por la Academia Española? No, por la Academia de Baile. ¿Y quién es la Academia de Baile para admitir palabras o no? Póngale diez mangos más, secretario. Con mucho gusto. Me va a dar algo de esos mangos a mí, usted. Sí, cómo no. Después que yo me los coma le voy a dar todas las semillas. Y vamos al asunto. Ustedes tres se fajaron, ¿no es eso? Sí, señor. Pero la culpa de todos las tuvo tres patines que nos temó el pelo. ¿Qué fue lo que les hizo? Se nos engañó, señor juez. Fíjese usted que por culpa de él hemos perdido más de mil pesos. Óigame, señora. No, no, no. Diga eso que tal parece. ¿Qué tal parece? Eh, eh, eh. ¿Qué pasa? Yo no puedo hablar aquí. No, señor. Usted no puede hablar sin que yo le dé permiso. Bueno, pues dame permiso. Se lo daré después. ¿Después de qué? Después de que hablen los otros. ¿Qué otros? Don Olegario y Nananina. Hágame el favor. ¿Don Olegario y Nananina son otros? Claro que sí. No, chico, no. Vete a lo culista que necesita cambiarte el Opejuelo. ¿Por qué? Porque Nananina no es otro. Es otra. Tres patines, ¿se va a callar la boca sí o no? No, chico. Digo sí. ¿En qué quedamos? ¿Sí o no? ¿Qué dije primero? Que no. Entonces es que sí, chico. ¿Y eso por qué? Porque yo nunca acierto la primera vez. Ah, bueno. Secretario. Dígame. En vez de veinte mangos, póngale tres patines veinte pesos de multa. ¿Y eso por qué, chico? Porque yo nunca acierto la primera vez tampoco. Pero oye, viejo, venga. No oigo nada. Dígame, Nananina. Dice usted que por culpa de tres patines perdieron ustedes más de mil pesos. Sí, señor. ¿Y eso cómo fue? Pero usted, señor juez, eso fue que don Olegario y yo formamos una compañía de teatro para recorrer la isla dando función. Vamos, formaron ustedes una compañía teatral. Sí, sí, señor juez. Nananina era la primera actriz. Porque ahí donde usted la ve, Nananina es una actriz estupenda. No, no, no. Eso sí es verdad. Yo quisiera que tuviera a la doña esta haciendo la loca de la casa. La hace bien. Que si la hace bien, cada vez que hace la loca de la casa viene una abundancia de mazmorra. ¿Cómo la lleva? ¿Eh? ¿Cómo abundancia de mazmorra? Sí, chico, el carro ese que... Ambulancia de mazorra. ¿Tú la viste pasar, no? No, señor, pero es así como se dice. Bueno, pues llega la ambulancia esa de mazorra, como dices tú, y se la lleva, chico. Ah, bueno, entonces Nananina era la primera actriz. Sí, 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 señor, ella era la primera actriz y yo era el galán de día. Exactamente, oye eso. Sí. Y yo, ¿sabe quién era yo? ¿Quién? Oye esto. El galán de noche, chico. ¿Cómo el galán de noche? Sí, porque nos repartíamos el trabajo, tú sabes. ¿No es? Don Olegario trabajaba por el día y yo trabajaba por la noche, chico. Con que el galán de noche, ¿no? Sí. Secretario, ponga las tres patines en un mar pacífico de multa. ¿Un mar pacífico? Sí, pero entero, ¿eh? Con barco, ballena, pescadito y todo. Amén. En fin, Nananina, ¿qué pasó en esa compañía de teatro? Pues que contratamos a este atrevido de tres patines para que actuara con nosotros. Y óigame, señor juez, eso fue la capastro, ¿eh? No lo hacía bien, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Fue engañando miserablemente a nosotros lo que hizo. No es verdad, señora, no es verdad. No me levante el falso testimonio que yo no engañé a nadie. Sí, señor. Usted me engañó a mí porque me dijo que era actor y en su vida lo ha sido. No, don Olegario, vamos a aclarar eso porque usted no me preguntó a mí nada si yo era actor. ¿Pero cómo que no, compadre? Yo le pregunté si había trabajado en las tablas y usted me dijo que sí. ¿Por qué es verdad, chico? Yo he trabajado mucho en las tablas. ¿De primer actor? No, señor, de carpintero. Bueno, pero un momento. Usted me dijo que había trabajado en obras de teatro. Porque es verdad también, Olegario. Cuando hicieron una sobra a reparación de la guanajera de teatro de mi pueblo para reformarlo, yo trabajé en esas obras. ¿De qué? ¿De Galán? No, señor, de Peón de Arbañil. Ya de usted, señor juez. Pero usted me dijo que era artista. Sí, pero no de teatro. ¿Y de qué entonces? De cine. ¿Qué cosa? ¿Usted es artista de cine? Sí, cómo no, chico. ¿Tú no lo sabías? ¿En qué películas ha trabajado usted? Bueno, te voy a decir. ¿Tú viste el monstruo de las Lagunas Negras? Sí, señor. ¿Tú te acuerdas de que hay una escena donde uno le dice a otro, se trata de un monstruo terrible? ¿Toda la gente del pueblo está asustada? Sí, cómo no. Bueno, pues yo creo que es uno de los pueblos de los que estaba asustado. No me digas. ¿Y ese fue el papel que hizo usted en esa película? Sí, no, era un papel importante, oíste, porque no se me veía, pero, oye, se comentaba y se hablaba mucho de mí. Háganme el favor, pero ¿será posible que usted le llame ese un papel importante, Tres Patines? Caramba, chico, me extraña la pregunta. ¿De verdad que tú viste el monstruo de la Laguna Negra? Sí, señor, lo vi. Pero lo viste en un cine. ¿Cómo que sí lo vi en un cine? ¿Dónde lo iba a ver entonces, Tres Patines? Podría ser que te miraran un espejo. ¡Cien pesos de multa! Bueno, vamos a ver si acabamos de resolver este caso. ¿Qué fue lo que le pasó con Tres Patines en esa compañía que formaron ustedes, nananina? Pues nada, señor, pues, que nosotros creíamos que Tres Patines era actón, y le dimos el puesto de galán, y óigame, compadre, no hicimos nada más que debutar en Camajuaní, y mire cómo sería la cosa, que hasta nos tiraron piedra y todo a nosotros. No, no, perdón, nananina, pero usted está confundida. La piedra nos la tiraron envueltas. ¿En vueltas en qué? ¿En celofán? No, chico, yo digo que la piedra nos la tiraron envueltas, en el pueblo de Vueltas. ¿Y en Camajuaní también? No, señora, no diga mentira, porque en Guajamaní no nos tiraron piedras. ¿Y qué nos tiraron entonces? Fueron ladrillos. ¿Y eso no es lo mismo? No, señora, son dos cosas distintas. No me discuta sobre esa materia, porque yo ha sido peón de albañir y conozco la materia. Bueno, la verdad es que donde quiera que trabajaba usted, el público formaba una bronca terrible. No, no, eso no es cierto. Mira, en Saja del Medio yo tuve un éxito tremendo, porque todos los pollitos del pueblo vinieron a, óyeme, a parar al escenario. ¿Qué cosa? ¿En Saja del Medio? Ahí no fue donde nos tiraron huevos podridos. Sí, chico, pero dentro de los huevos podridos venían los pollitos de huevos. ¡No se diga! Sí. ¿Y ese fue el éxito que tuvieron ustedes en Saja del Medio, Tres Patinas? Y bien que sí, chico, ¿no fue un éxito enorme, don Olegario? Sí, sí, cómo no, un éxito terrible. Figúrese usted, señor juez, que yo salí a trabajar esa noche con una guayabera que no era blanca, pero que era muy clara. Bueno, pues cuando se acabó la función, ya la guayabera no era clara. ¿Cómo que no era clara? No, era mitad clara y mitad yema. ¡Ay, ya me lo pago! ¿Qué parece? ¿Y todo eso por qué? Porque Tres Patinas es un saboruco, compadre. Figúrese usted que en Camasuaní pusimos una obra en catorce actos y medio, muy bonita, muy bonita y muy triste, que se llamaba Los Amores de Rosa Candela o La Agonía de un Cabo de Velas. No, no la conozco. ¿De quién es esa obra? A mí, a mí. No me diga, usted escribe obras teatrales. Cómo no, chico. Olgarrio es un autor teatral de gran altura. ¿De gran altura? Ah, sí, ya. Él escribe subido en una escalera siempre. No, señor. Yo no escribo subido en ninguna escalera. Y cuidadito conmigo, porque yo sí veré que me pago. Bueno, no me formen brocas aquí. A ver, en fin, ¿qué pasó con la obra esa? Bueno, pues que Nananina hacía el papel de una jovencita que estaba muy triste porque su novio la había abandonado. Sí. Y Tres Patines, que hacía el papel de un vecino que estaba enamorado de ella, tenía que decirle así. Veo por su dolor que está usted falta de dicha. ¿Y sabe lo que le dijo? ¿Qué le dijo? Veo por su dolor que está usted falta de dicha. No. Usted dijo eso, Tres Patines. Bueno, sí, pero es una equivocación. Un larzo. En teatralmente se dice un larzo, ¿no? Que lo tiene cualquiera. En cambio, yo bordé el papel, chico, porque hasta hice una cosa que el público se quedó sorprendido del realismo con que yo estaba trabajando. ¿Qué fue lo que hizo usted? Bueno, que cuando yo entré en el Sena, Nananina estaba sentada en una silla llorando, ¿no? Entonces yo saqué una naranja del bolsillo. Oye, esto la partí por la mitad, me acerqué a Nananina y le eché jugo de naranja de los ojos. ¿Y para qué le echó este jugo? Para enjugarle las lágrimas, chico. Y las lágrimas se enjugan con jugo. ¿Y con qué se van a enjugar entonces las lágrimas, chico? Yo se lo apliqué al público y el público, oye, me aplaudió dilirantemente. Sí, sí, dilirantemente. Pero después de eso metió usted la pata. Porque le dijo a Nananina, cuénteme lo que le ocurre, a ver si yo puedo arreglar esa llanta. Hombre, porque la que estaba llorando era Nananina, que es una mujer de género femenino. ¿Qué tiene que ver eso? Que yo me refería a su llanto, pero en femenino llanto se dice llanta. Pero será posible que usted hiciera eso en un escenario, Tres Patines. Bueno, pero eso no es todo, señor juez. En vista de que para hacer primeros papeles no servía, le pusimos a hacer un criado en una obra donde no tenía nada más que decir. Unas palabritas insignificantes. Sí, bien que sí, insignificantes. Una escena donde yo me iba a dar un paseo a caballo, mientras Nananina atendía a unos invitados que tenía a comer. Si no es usted que lo único que tenía que hacer Tres Patines era decir cuando entraba, señora, la mesa está servida, caballero, el caballo está ensillado. ¿Y sabe usted lo que dijo? ¿Qué dijo? Caballo, la mesa está servida, caballero, la señora está ensillada. No me diga, pero eso es verdad, Tres Patines. Bueno, eso que, ¿sabe qué pasa? Que no me fijé bien, porque yo estaba velando a uno del público que estaba a tercera fila, cabecera, que tenía un ladrillo en la mano, oíste, oíste, tú, envuerto, que no me hacía nada más que mirarme a mi chico. Pero yo entonces me armé, oye, ¿qué clase de lío me armé yo? Con la mesa, el caballero, el caballo, la señora, que puede que sí, que yo haya dicho, esa es la impresión, ¿no? ¿Y por eso fue la bronca de ustedes? No, 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 porque eso fue en Artemisa, ¿sabes? Y lo que hicimos entonces fue que le quitamos a Tres Patines todos los papeles, y vinimos a La Habana porque teníamos un contrato para trabajar en un cine de barrio. ¿Y trajeron a Tres Patines de galán? No, porque él me dijo, mire, don Olegario, la verdad es que yo nunca he hecho galanes en el teatro. Lo que yo he sido siempre es apuntador. Ah, vamos, usted era apuntador y se metió a hacer papeles de artista, ¿no es eso? Bueno, sí, porque yo quise ver si servía, te da cuenta, pero parece que el público no me ha aceitocho. Bueno, ¿y qué les pasó? Pues que llegamos a La Habana, anunciamos la fusión, llegó el día del debut, se levantó el telón, y yo ahí esperando a que Tres Patines me dijera algo, pero Tres Patines nada, metido en la concha y callado como un muerto. No hablaba. Decía unas palabras, pero que yo no tenía nada que ver con la obra. ¿Y qué quería usted que dijera, señora? Lo que tenía que decir un apuntador, lo que tiene que decir. Hombre, sí, se lo estaba diciendo, desde que se levantó el telón, nada más que yo la vi a usted, le empecé a decir, ¿qué te pongo, qué te pongo? Pero, ¿cómo que te pongo? ¿Qué es eso? Claro, chico, yo le dije a usted que había sido apuntador en varios teatros, pero apuntador de terminales. Y para apuntar terminales tenía usted que meterse dentro de la concha. Bueno, eso es que tenía que meterme dentro de la concha, me lo dijeron ellos. Y yo, claro, no le llevé la contraria porque creí que era una cábala de ellos. ¿Cómo una cábala? Sí, chico, yo creí que lo de la concha era porque, ¿cómo se llama? Ahí iban a apuntar el caracol, ¿no? Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Sepa usted que no es igual apuntar en el teatro que apuntarle el 34 a un artista teatral. Siga pues en sus oficios, si no tiene otros mejores, y páguele a estos señores los daños y los perjuicios. Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Es regular nada más, como siempre. Hoy el médico me dijo que me tomara unas vacaciones. Buena idea, doctor. Vámonos los dos de vacaciones. No, usted no tiene por qué coger vacaciones. Eh, usted sí y yo no, ¿por qué? Es distinto. Yo tengo que padecer a mi hígado, a mi estómago, a mi reuma. Y yo tengo que padecerle a usted, que es peor que todo eso. Diez pesos de multa, por decirme eso. ¿Qué? ¿No va usted a protestar? No, señor, no voy a protestar. Póngase otro diez por sumiso. Vamos a ver qué caso tenemos hoy. Un intento de hurto. El hurto no llegó a realizarse entonces. No, señor. Fue una tentativa nada más. Pues llámenos complicados en ese tentativicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, Tres Patines, vamos a ver. ¿Fue usted quien llevó a cabo ese intento de hurto? Yo no, chico. ¿Y tú? No, yo tampoco. Digo, ¿cómo se atreve a preguntarme eso a mí? Ah, chico, no empiece a ponerte bravo. Si no te gusto yo, como acusado, me lo dice para irme para otra corte, chico. ¿Cómo para irse a otra corte? Sí, si a mí lo que me sobran son cortes, gracias a Dios, donde me echen 30 días, chico. Tres Patines, por eso que acabé de decir, debería ponerle 10 pesos de multa. Pero para que vea, no se los voy a poner. Ah, no, ¿verdad? No. Ah. ¿Y sabe usted por qué no se los voy a poner? ¿Por qué, chico? Porque aunque usted no lo crea, yo lo quiero a usted bien. Sí, no, sí, yo lo sé. Ah, como no. Ah, yo se lo digo a todo el mundo. El señor juez me quiere como si yo fuera un hijo suyo. Exactamente. Ya lo ve, chico. Y como lo quiero tanto, ¿sabe lo que voy a hacer en lugar de ponerle 10 pesos de multa? ¿Qué cosa? Ponerle 180 días de cárcel. Ahí está, si eso es lo que yo le digo a todo el mundo siempre. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijiste? No lo yo. Dije que en lugar de 10 pesos de multa le voy a poner 180 días de cárcel. Y eso es porque me quiere mucho, ¿verdad? Sí, porque lo quiero mucho. Pues oye, mi viejo, te voy a pedir un favor, ¿eh? No me quieras tanto. Ah, no. No, ódiame a muerte que me he mal negocio, ¿oíste? Descuide que eso no tiene necesidad de pedírmelo. Ah, bueno. Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué tentativa de hurto es la que me traen ustedes? Pues verá usted ilustre y seboruco magistrado. Momento, Rudecindo, ¿quién es usted para decirme seboruco a mí? ¿Qué cosa? ¿Yo le dije seboruco a usted? Sí, señor. Ah, pues fue una equivocación, doctor. Yo quise decir seboruco. ¿Cómo seboruco? Sí, seboruco, pero no mucho. Ajá. De todo modo y manera que tiene usted que dispensarme, doctor. Ay, qué vergüenza. Porque solo me equivoqué en una letra y las equivocaciones, verdaderamente, cuando son de una letra nada más, no tienen importancia. ¿Usted cree que no tienen importancia? Absolutamente ninguna, doctor. Vamos a ver si es verdad. Ay, qué vergüenza. ¿Qué le pasa? No, que me dio pena, doctor. Ah, bueno, sí. ¿A usted le gusta la cerveza, Rudecindo? Oh, sí, señor. ¿Y la malta? También. Magnífico. Entonces a usted naturalmente le agradaría mucho que yo, como un obsequio, le mandara 20 pesos de malta, ¿no es así? Hombre, naturalmente, doctor. ¿Quiere que le dé la dirección de mi cara? No, déjeme, no hace falta. Papilito. Porque yo también me voy a equivocar en una letra nada más. ¿Cómo en una letra nada más? Si en lugar de 20 pesos de malta le voy a mandar 20 pesos de multa. ¡Di tu Dios! ¡Qué traicionero eres! Nada de traicionero, que usted mismo se lo buscó. Contigo será el reino de los infiernos. Póngale 10 pesos más de multa. 10 más de multa. Murió. Y acabe de explicar en qué consistió la tentativa de hurto. Pues como le iba diciendo ilustre y cascarrabia al magistrado. Momento, Rudecindo, yo no soy cascarrabia. No importa, está compensado. ¿Por qué está compensado? Porque tampoco eres ilustre, de manera que va a hacerlo uno por lo otro. ¡20 pesos más! Muchísimas gracias. Ya di que eso, tíralo para atrás a ver si te la llevas. Pasa todo ese dinero para atrás. ¿Para dónde lo va a pasar? Pues lo pase para la bola, para ver si coge... Pasa para la bola. Eh, Nananina, dígame usted, ¿en qué consistió la tentativa de hurto? Pues que ese bandolerito de tres patines fue sorprendido por mí cuando salía de realizar un hurto en el domicilio de este honrado ciudadano gallego que usted está viendo aquí con esa cara de boniato a medios cocinar que le ha dado la naturaleza. Óigame, señora, eso de cara de boniato. No, proteste, porque es verdad. Lo digo yo que soy el juez. Ah, ¿usted lo ratifica? Sí, señor, lo ratifico. En ese caso, ilustre y seboruco magistrado, no tengo nada que objetar. Seberuco, rudecito. No, seboruco, ahora lo dije a propósito. ¿Cien pesos de multa? Póngame todas las multas que quiera, porque no pienso pagar ninguna. ¿Cómo que no las piensa pagar? No, señor, todas las multas que me ponga soy las pienso ir a cumplir al príncipe. Bueno, allá usted. Tres patines va con 180 días, caerán los dos ahí y ya usted sabrá lo que es bueno. En fin, quedamos en que la víctima de ese hurto fue Rudecindo, ¿no es eso, Nananina? Sí, señor, tres patines trató de robarle una máquina de escribir. ¿Y usted fue la que lo sorprendió? Sí, señor juez, porque resulta que Rudecindo vive ahora en el quinto piso del edificio Carpa. El edificio Carpa, Carpa, ¿dónde queda eso? Ahí, en el reparto de los pinos, entre la esquina de Texas y el hospital de Mazorra. Al lado del Parque Galich. ¿El Parque qué? La Carpa queda al lado del Parque Galich. Con esa seña no hay quien se pierda. Decía usted que Rudecindo vive en el quinto piso, ¿verdad? Sí, señor, yo vivo más arriba, en el cuarto. ¿Cómo más arriba? ¿Será más abajo? No, señor, más arriba. ¿Por qué más arriba? Rudecindo no vive en el quinto piso. Sí, en el quinto. ¿Y usted no vive en el cuarto? Sí, en el cuarto que tengo alquilado en la azotea. Entonces sí. Bueno, ¿y qué? Pues que ayer a las once y veinte de la noche yo iba subiendo las escaleras del edificio. No digan mentiras, señora, que no eran las once y veinte. ¿Cómo que no? ¿Eran las once y veinte? No, señora, no eran las once y veinte que yo miré el reloj en ese momento. ¿Qué hora era? Las once y media menos diez. ¡Ságame el favor! Once y media menos diez, que los... ...los ha leído yo el reloj. Las once y media menos diez y las once y veinte es lo mismo, Tres Patines. No me digas, ¿seguro que es lo mismo? Sí, claro que sí. ¿Entonces Nananina está discutiendo por gusto, chico? No, señor, el que está discutiendo por gusto es usted. Ah, es usted. No es usted. Pero si eso digo yo, que es usted. Sí, pero usted no tiene que decir usted, sino yo. ¿Yo qué, chico? Yo discuto por gusto. ¿Y eso? ¿Te contagiaste con Nananina? Diez pesos de multa. ¿Pero por qué, chico? Porque me da la gana. Bueno, pues dile a la gana que no te dé eso, chico. ¡Cállese la boca! ¡Hombre, qué barbaridad, chico! Siga usted, Nananina. Quedamos en que anoche a las once y veinte... ...iba usted subiendo las escaleras del edificio, ¿no es así? No sé por qué, porque yo quisiera saber por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué hora andaba ella subiendo y bajando la escalera? ¿Y qué era lo que perseguía? Bueno, lo estoy explicando. ¿Qué finalidad perseguía? Ella persigue lo que le da la gana. Ella es una señora soltera y ella va a la hora que le da la gana a la calle y eso a usted no le importa. Pero confíjate que siempre está montada en el rastro mío. Es una cosa que no se puede vivir. ¿Qué rastro? Eso es lo que es usted para mí, un rastro del olvido lo que es usted para mí. ¿Qué es lo que usted busca? Dígame, Nananina, usted iba subiendo las escaleras del edificio. Sí, señor. Y en eso vi a tres patines que venía bajando despacito con una máquina de escribir al hombro. Ajá, ajá. ¿Y qué? Pues que yo naturalmente entré sospecha y le pregunté de dónde él venía y me contestó que venía de ver un piso desalquilado. Entonces le pregunté que de dónde había sacado la máquina de escribir que él llevaba y él empezó a hacerme un cuento, pero en eso Rudecindo salió a la escalera pidiendo auxilio y gritando que lo habían robado. Ajá. Entonces la máquina de escribir era suya, Rudecindo. Sí, señor. Compré esa máquina para practicar porque estoy estudiando para muecanógrafo. Oye. ¿Para qué? Muecanógrafo. ¿Y eso? ¿Usted escribe haciendo mueca? Yo escribo haciendo lo que me dé a la gana, señor. Y en eso no tiene que meterse nadie. Diez pesos de multa por contestarme así. Pagarélos. ¿Qué dijo usted? Que pagarélos, compadre. También se va a meter usted a poner ahora bravo por eso. No, por eso no. Ah, bueno. Pero en fin, ¿cómo fue el intento de robo? Pues eso fue que anoche, doctor, cuando me acosté, se me olvidó cerrar la ventana que da al pasillo. Ah, vamos. Y por ahí se coló tres patines. Sí, señor. Señor, yo no lo oí porque yo estaba dormido. Pero cuando tres patines y nanenine empezaron a descotir, yo me desperté. Se despertó sobresaltado. ¿Cómo? Que si se despertó usted sobresaltado. No, me desperté sobre la cama, doctor. Oh, ray, oh, ray. ¿Qué hizo usted al despertarse? Pues encendí la luz. Cogí el conmutador. ¿Qué? Vi que me habían... El conmutador. Ah, encendió el conmutador. El conmutador. No lo apagué. Lo apagó. No lo encendí. Encendió. Vi que me habían robado la máquina, doctor. Me puse el pantalón y salí a la escalera gritando. Entonces vi a tres patines dos pisos más abajo discutiendo con nenenina. Pero antes de bajar, tuve que volver a mi cuarto a buscar algo con qué sujetarlo. ¿Algo con qué sujetar a tres patines? No, algo con qué sujetar el pantalón que se me estaba cayendo. Ah, vamos, ¿y qué? Porque cuando volví, bajé las escaleras corriendo, ¿no? De cuatro en cuatro. Y llegué a tiempo a agarrar a tres patines por el piscuezo. Suerte que nenenina se le atravesó en la escalera. Y bien que sí, porque si no se lleva la máquina de todas maneras. Vaya, hombre, vaya. De modo tres patines que ya no respeta usted ni la santidad gallega del domicilio de Rudecindo. No diga eso, chico. Y no me condenes sin escuchar primero, porque aquí donde tú me ves, con esos ojos que se ha de comer la tierra, yo soy tu víctima inocente de un error judicial, chico. Y la máquina de escribir que se lleva usted al hombro. Ese otro error judicial. Yo soy fatal para eso de los horrores, chico. ¿Qué cosa? ¿Usted no se lo estaba robando? No, señora, yo no estaba robando nada. Bueno, venga acá. ¿Qué hacía usted entonces en la escalera de ese edificio a las once y pico de la noche? ¿Tú quieres que te lo diga? De hombre. Yo estaba contando los escalones, chico. Ajá, estaba usted contando los escalones. Sí. ¿Y a usted qué le importa los escalones que tenga esa escalera? Sí me importa, señor juez, porque lo que pasó fue que a mamita la demandaron por falta de pago, tú sabes. Ah, la demandaron. Sí, una desconsideración de casero, que es un abusador, la verdad, chico. Es un abusador. Antes de seguir esta discusión, ¿Nananina vive en ese edificio? En Rudecindo. Sí, y Rudecindo vive. ¿Y dónde vive usted? ¿Cuál? ¿Dónde vive? ¿No vive en el edificio? No, son 18 cuadras cogiendo la mano derecha. Bueno, entonces, usted dice que Nananina siempre lo está persiguiendo a usted. Ese es el problema. No es problema. Usted es el que se mete allí en el edificio de ella. Ella va para su casa y lo ve a usted que baja de un edificio que no es suyo. ¿Quién es el que persigue a quién? No sé, no me la llevé. ¿Cómo que no se la llevó? Esa es una adivinancia complicada. Qué buena tapa los velorios grandes. Eso no es adivinanza. Sí, es adivinanza. Usted está acusando a Nananina de que ella lo persigue a usted. Sí, me persigue. Bueno, pero si ella lo persiguiera a usted, ella fuera a su casa donde usted vive. Sí. Pero resulta que ella es la que vive allí. Usted vive a 18 cuadras. ¿Quién persigue a quién? Bueno, pero yo no iba para la casa de ella. Yo iba a otro negocio. Pero ella iba para su casa. All right. Ella me vio. Siga su escalera, métese a su cuarto, su habitación. Ah, sí. No tiene que venir ahora a fiscalizar qué es lo que yo voy a hacer. Bueno, venga acá. Así que usted dice que a su mamita la demandaron por falta de pago. Sí. Y que es una desconsideración del casero, que es un abusador. Sí. ¿Cuántos meses debe? Bueno, ¿cuántos meses van desde mayo hasta agosto? Mira a ver. ¿Mayo lo pagó su mamita? Mayo sí, que me enseñó el recibo y todo. ¿O se van dos meses? Dos no, chicos. No, yo creo que son más. No, señor. Ah. Como agosto no está vencido aún, si mayo lo pagó lo que debe son dos meses. Junio, uno y julio, dos. Junio, uno y julio... No, no, no. Tú estás equivocado, chico. ¿Cómo voy a estar equivocado, Tres Patrón? Usted no me pregunta que cuántos meses van desde mayo hasta ahora. Sí, pero yo digo desde mayo de 1956. Desde mayo del 56 no paga su mamita la casa. No, no. Son muchos meses, ¿no? Son 26, Tres Patrón. Pues ya tú ves que yo tenía razón y que no eran dos, como tú decías, chico. Sí, pero todavía dice usted que ese casero es un desconsiderado. Sí lo es, chico, porque mamita casi que le hace un favor viviéndole la casa, chico. Cuando ella se mude, ya tú verás que no hay quien la alquile esa casa. ¿Por qué? Porque la casa es una casa muy mala, chico. Figúrate tú que no tiene cocina. Oye eso. Y su mamita alquiló una casa que no tenía cocina. No, chico, cuando mamita alquiló la casa, la casa tenía una cocina de gas estupenda, chico. De cuatro hornillas magníficas, chico. ¿Y cómo ahora no las tiene? Porque mamita, el asunto, la... Ven acá, chico. ¿La cocina tiene algo que ver con este juicio? No, nada. Bueno, pues cambia la conversación. Porque a mí no me gusta el giro que va tomando. All right. Secretario. Digo. Anote ahí el robo de una cocina de gas. Bien. Y usted, Tres Patines, diga la verdad. ¿Qué hacía en esa escalera a las once y pico de la noche? Yo estaba, asómbrate, contando los escalones, chico. Porque lo que pasó fue que el casero le mandó a mamita porque le debía unos meses. Sí, ya, ya lo contamos y eran veintiséis. ¿Ventiséis? No, chico, eran más. No, señor, eran veintiséis meses. Ah, tú dices los meses. Sí. Ah, no, yo digo los escalones. A mí qué me importan los escalones, Tres Patines. Bueno, a ti no, pero mamita sí, porque cuando el casero le puso la demanda, yo le dije, Mima, múdate pronto antes de que venga el juzgado y vea que falta la cocina. Y entonces mamita me encargó que le buscara una casa. Y usted se la buscó. Sí, yo empecé a preguntar y me enteré de que en el edificio Carpa había un piso desencolado. ¿Cómo desencolado? Sí. Será desalquilado. ¿Cómo? Desalquilado. Sí. Bueno, pues yo me enteré de eso. Y entonces le dije a mamita, mamita, el sexto piso del edificio Carpa está desencolado. Desalquilado. Ya lo sé, hijo, pero a mamita yo le dije desencolado. Ay, yo te estoy contando lo que yo le dije a mamita, no lo que te debo decir a ti. ¿Cuándo qué? Pues entonces mamita me preguntó, me preguntó, fíjate en la pregunta de la vieja, fíjate, qué clase de pregunta. Díseme la vieja, hay elevador, ¿oyes? Sí. Entonces yo le informé, no, misma, hay que pedalear por la escalera para arriba, entonces ella me dijo, bueno, pues vete allá primero y cuenta los escalones, porque yo más de 120 no subo. Y usted fue a contar los escalones a las 11 de la noche. Sí, porque la cosa era urgente y había que mudarse pronto, de manera que fui para allá, subí, conté los escalones para arriba, no eran 180, ¿no? Sí, 180. Y cuando venía contándolo para abajo para ver si era la misma cantidad, porque siempre que el daño de que tú cuenta uno cuando sube, se desaparece cuando baja. Pues entonces me encontré con la señora Nananina. ¿Y la máquina de escribir que se llevaba, era para anotar los escalones que iba contando? No, chico, eso fue lo de la máquina, ¿tú sabes quién tuvo la culpa de eso? Ajá. ¿Quién? Mamita, la pobrecita, ella misma. No sé acá de todo, compadre, ¿cómo le va a echar usted la culpa a su mamita si ella no estaba allí? No, pero cuando me mandó a contar los escalones yo le dije, no crees que hoy es tarde para eso. Mira que ese edificio queda lejos y ella me dijo, no importa, coge una máquina. Ah, ella le dijo que cogiera una máquina. Sí, entonces yo le aclaré, ¿qué máquina cojo, vieja? Y ella me dijo, la primera que vea, chico. La primera máquina que yo vi fue la de escribir de Ruecindo, que estaba puesta allí. No me digas, no me digas. Sí, estaba secando la paquete arriba. Y en vista de eso la cogió, se la echó al hombro, se fue con ella y en eso Nananina que subía, ¿verdad? Sí, chico, yo no me explico por qué estas mujeres tienen que estar siempre metidas donde no la llaman. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Como es usted un caretudo que solo piensa en lucrar, creo que fuese el lugar a llevarse lo que pudo. Y como un hurto no es broma y se ven sus intenciones, vaya a contar escalones, pero allá arriba, la loma. Audiencia pública. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ahí, ahí. Creo que cogió un catarro en el oído. ¿Por qué hoy amanecí medio sordo del oído izquierdo? Oiga, ¿y no será que tiene usted tupida la trompa de eustaquio? Bueno, no sé. ¿Es importante la trompa esa? Ya lo creo, señor juez. La trompa de eustaquio precisamente es lo que hace funcionar el oído. Porque cuando una palabra está llegando al oído, eustaquio toca la trompa para avisar que le abran la puerta. ¿De veras? Claro que sí. Entonces, el tímpano abre la puerta y la palabra entra en el oído. ¿Quién le explicó eso, secretario? Un veterinario amigo mío. ¿Y es bueno ese veterinario? Oh, señor juez, magnífico. Es el que lo cura usted, ¿verdad? No, no, señor, pero usted se puede poner en sus manos, yo se lo recomiendo. Póngase cinco pesos de multa por esa recomendación. Caballero, le zumba el güiro. Póngase cinco más por ese güiro. Y a ver qué caso tenemos para hoy. Un hurto. ¿A quién hurtaron? Al dueño de un teatro. Pues llámenos complicados en ese teatricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. José Candelario, tres patines. ¡A la vea! Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy. Que tres patines me robó veinte pesos, señor juez. No empiece a calumniarme, Rudecindo, que eso no es verdad, chico. Bueno, y si no es verdad, ¿dónde están los diez pesos que le dio Rudecindo para mí? Bueno, esos diez pesos están en los diez pesos esos. Esos diez pesos, no, si esos diez pesos ya no están, chico. ¿Cómo que ya no están? No, señora, ya no están. Estuvieron, que no es lo mismo. Bueno, ¿y los otros diez pesos que yo le di para el médico que atendió a Nananina? Ah, yo no se lo di. ¿A quién? Al médico. No, señor, usted no se lo dio. ¿Por qué, chico? Ah, yo no sé. Ah, ¿y usted lo sabe, Nananina? Tampoco lo sé. ¿Y entonces por qué se meten ustedes a hablar de lo que no saben, caballero? ¡Dito Dios! ¡Qué manera de razonar! ¿De dónde ha sacado usted un acosado como ese, doctor? Yo no lo he sacado de ningún sitio, Rudecindo. No lo he sacado de ningún sitio. De nada. Me lo traigo a ustedes, que son los culpables de que yo haya perdido mi salud. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y nosotros? Sí, sí, señor. Desde que estoy de juez en esta corte, he adelgazado cuarenta y cinco libras. ¿Tanto adelgazado? Sí, señora. La correa que antes usaba para sujetar el reloj de pulsera, es la que estoy usando ahora para sujetarme los pantalones. No me diga, doctor. Sí, señor. ¿Verdad? De manera que no me haga recriminaciones injustas. Y proceda a explicarme cómo tuvo lugar el robo de esos veinte pesos. Con mucho gusto, doctor. El jueves pasado, a fin de recordar fondos para construir hospitales en los callos adyacentes a la isla de Cuba. ¿En los callos adyacentes? Sí, doctor, sí. Porque en las islas de Cuba hay muchos hospitales, pero en los callos adyacentes no hay ninguno. Ah, bueno. Bueno, bueno, venga acá. ¿Y qué tal quedó esa función? Ah, estupenda, una cosa maravillosa, una cosa fenómenosa. ¿Qué le pasa a usted? Que es buena, que es una función grande. Cargar, cargar, hace cargar. Los artistas trabajaron gratis. El teatro se llenó y todos los vecinos del barrio contribuyeron, porque los que no pudieron ir a la función mandaron un peso cincuenta centavos. En fin, lo que cada uno podía, vamos, esa es la verdad. Menos el sinvergüenza ese de tres patines que no mandó nada. Bueno, porque eso de construir hospitales en los callos adyacentes va a votar el dinero, señora. Ah, sí, ¿por qué va a ser votar el dinero? Porque sí, hacer un hospital para atender una provincia, una ciudad o un pueblo, está bien, chico. Yo no lo encuentro correcto de aceptarlo. No lo encuentro correcto de aceptarlo. Ajá. Pero construir un hospital para atender un callo nada más, me parece demasiado, chico. Bueno, compadre, pero es que en las callerías también vive gente. Claro que sí, sí vive, sí. ¿Sí? Sí, los hospitales son muy necesarios en todas partes. Usted no debe negarse nunca a mandar su óvulo a un hospital. ¿Y por qué voy a mandar mi óvulo a un hospital si el óvulo mío yo no lo tengo enfermo, chico? Usted no entiende, tres patines. No lo voy a entender, chico. No, no, no. Al decir su óvulo, quiero decir, eh, su donativo. Bueno, es que el donativo lo tengo sano yo también, porque lo voy a dar al hospital. Yo, oígame, oígame. Si yo tuviera alguna donancia. Oígame, yo me refiero a un donativo en metálico, tres patines. ¿A que hubiera usted le dado un peso, dos, cien, cincuenta, lo que sea? No, 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 de dinero nada, porque la verdad es que yo no puedo, chico. Ah, no. No, yo pertenezco a una familia honrada, pero pobre, esa es la verdad. ¿Pobre de qué? Si su mamita está tirando cinco charadas diarias. No me diga. ¿Su mamita está tirando cinco charadas diarias, tres patines? No le haga caso, viejo, son bolas. ¿Cómo que son bolas? Sí, son bolas, porque no son cinco charadas, son cinco bolas. Bueno, compadre, bueno, lo mismo da Juana que su hermana. No, señora, porque Juana llega hasta el número treinta y seis nada más, y su hermana llega hasta el cien. All right. ¿Puedo ver la centerna? ¿Qué centerna? Que es la bola. Y usted también, ¿usted tira la bola? ¿Eh? ¿Usted tira la bola? No, misma, es la... Ah, misma, es. Pero es verdad que su mamita está tirando cinco bolitas diarias. Bueno, eso sí, oíste. Mira, la primera la tira a las ocho de la mañana. Ocho de la mañana. Sí, para la gente que madruga y eso, muchos les cierro, punto seguro ahí. Sí. Para los que, ¿cómo se llama? Los que soñaron algo, oíste. Sí. Que ya salgan pronto de eso. Sí. La segunda, al mediodía. Eso es para los que se levantan tarde, ¿no? Sí. La tercera a las cuatro de la tarde, que viene a ser una especie de matiné para los niños. ¿Pueden jugar a los niños? ¿Pueden juntar a su juguera? Sí, a su juguera, sí. La cuarta a las nueve de la noche. Ese ya es para personas mayores. Y la última, que esa es la quinta, a las doce de la noche, para los que quieran jugar, su numerito, antes de irse a los mil, a su juguera. Ay, que me guste el favor. Señor, estarán ganando un dineral, ¿verdad? Bueno, te voy a decir, no vaya a creerte que todo es tulidad. ¿Que todo es qué? Tulidad. Tulidad. ¿Qué es lo que es tulidad? Que no te vaya a figurar que todo es ganancia, chico. Uh, uh, uh. Ah, te asombra, chico. No, no me asombro. Utilidad. ¿Qué va, chico, chico? Todo es utilidad, no es utilidad todo, ¿no? ¿Qué va, chico? Mira, el miércoles pasado, en la bola de la nueve, no nos dejaron ningún número vacío, chico. No hubo más remedio que pagarle siete pesos a un asiático. A un asiático. Secretario, ordéneme hoy mismo que se haga una inspección, a ver si esas bolas se ajustan o no a los requisitos que establece la ley. Y siga usted rudeciendo. Dice usted que todos los artistas actuaron gratis, ¿verdad? Sí, señor. Es decir, me faltó el cuarteto barcalés, que no vino, ¿no? Ah, no vino el cuarteto barcalés. No, no vino, no. Pero bueno, está bien. Pero usted lo, usted, usted lo contrató. Sí, sí, yo le dije que viniera, me prometieron, lo anuncié, pero no vinieron. No vinieron. Muchas gracias, doctor. De nada. Y no todos eran del patio, ¿eh? Porque los había extranjeros también, doctor. ¿De veras? Sí, cómo no. Filiberto Cucurucho, por ejemplo, cantó una canción preciosa, una cosa divina. Y sobre todo muy nueva. Ah, sí. ¿Qué fue lo que cantó? El reloj. No me digas. ¿Y esa canción es nueva? Bueno, sí, en la forma que él la cantó es nueva. Porque yo nunca se la había oído cantar, óyeme, tan mal a nadie, chico. ¿Más de qué, hombre? Si esa canción le quedó bordada. ¿Qué cosa? ¿Aquello que yo oí era un bordado? Sí, señor. Oye, pues parecía un dobladillo de ojo, la verdad, chico. Bueno, 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 rudecindo. Y Filiberto Cucurucho, Cucurucho, el apellido. Sí, señor, Cucurucho. Él es extranjero, ¿verdad? Cómo no, doctor, es guatemalteco. Pues para que vea, yo creí que era cubano. No, no, para que cubano. No, 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 eso es que tú no lo oíes bien. ¿Qué es lo que es el, Tres Patinos? Guartemarterco. ¿Cómo? Guartemarterco. Ah, guartemarterco. Si tú lo oyes cantar, te da cuenta enseguida de que vino de Guatemala, chico. ¿Por qué? Porque, óyeme, es guatemalísimo, chico. ¿Guatemalísimo de dónde, compadre? Si ese hombre tiene una media voz que es preciosa. No me digas, seguro que tiene una media voz preciosa. Sí, señor. ¿Y por qué canta con la otra media voz? Cuando deje, deje a Filiberto Cucurucho en paz. Y continúe rudeciendo. ¿Qué pasó en esa función? Bueno, doctor, pues lo que pasó en esa función fue que Nananina, de luego, también se nos brindó para actuar en ella. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué fue lo que hizo, Nananina? Bailó la mazurca del lago de los cines. No. ¿Usted bailó la mazurca del lago de los cines, Nananina? Sí, pero usted no se enteró que ahora soy bailarina de ballet. No. Sí, ¿por qué no, chico? Yo no puedo ser bailarina y bailar lo que a mí me dé la gana. Bueno, sí, pero es que vamos, para eso se necesita cierta ligereza. Y yo creía que usted ya no estaba en edad de... No, 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 un momento, vamos a aclarar eso. Yo no estaré en los albores matutinos de la adolescencia. Pero tampoco estoy en el crepúsculo vespertino de la cenetur. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Repita eso, repita. No, 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 de verdad que no. Eso no lo puede decir ella dos veces seguidas porque, oye, me le da un embolete. ¿Ah, sí? Usted está muy equivocado. Lo puedo decir todas las veces que me dé la gana. A ver, diga, guatemalteco, a ver. Bueno, no, no, no. Mejor no lo quiero repetir por si acaso. El gallego me conoce, deja de... Bueno, 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 Rudecindri. ¿Y qué tal bailó esa mazurca, Nananina? Bueno, francamente, doctor, de mí para usted, ¿sabe? Sí. Empezó comiéndosela, esa es la verdad. ¿De veras? Sí, señor, porque hasta un crítico de arte que había a mi lado lo dijo y todo. ¡Oh, esa mujer se está comiendo la mazurca! ¿La mazurca o la mazurca? La mazurca. La mazurca se la comió después cuando rebaló y se cayó de cabeza. No me digas, se cayó bailando el lago de los cisnes. Sí, parece que trompezó con un cisne y se fue de cabeza para el lago, chico. No, señor, yo no tropecé con ningún cisne. Lo que pasó fue que se me trabó el pie derecho un agujero del escenario porque el piso de ese escenario tiene carcoma. ¡Ay, bendito Dios! ¿Pero cómo va usted a decir que el escenario de mi teatro tiene carcoma, señora? ¿Y qué es lo que tiene entonces? Comijén. Comijén. ¿Y, señora? Comijén. Bueno, ahí sí que es lo mismo, que da lo mismo Juana que su hermana, chico. No, señora, no lo... Si acaso será que es su hermano. Porque la carcoma es hembrita y el comijén es broncito, ¿verdad, señor? No, déjenme, déjenme eso. Ya, bueno, ya. El caso fue que Nananina se cayó, ¿verdad? Sí, doctor. Y oígame, señor juez, no es por alabarla, pero se dio un estacazo, un cabezazo tremendo. Esa es la verdad. ¿De veras? Sí, sí, no, 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 terrible, chico. Oye, mire, yo quisiera que tú hubieras visto como gritaba, chico. Sí. Se parecía a Filiberto Cucurucho cantando el reloj. Le he dicho que no me hable más de Filiberto Cucurucho, Trespatines. Dígame, Rudecindo, usted no hizo nada por Nananina. ¿Cómo no, doctor? Mi deber de español. La metí en una máquina enseguida y la mandé para la quinta con una tarjeta mía para el doctor Canistel, que es un cabezólogo muy bueno, a fin de que veras si tenía alguna fratura, alguna equimosis, porque la función tenía que seguir, desde luego. Y por un cabezazo, más o menos, no se podía sorprender el espectáculo. Sí, claro, el show tiene que continuar, señor. Sí, tiene que continuar. Esto es una cosa así, chico, exactamente. Óyeme, el ave canta, aunque la cabeza cruja. ¡No, hombre, no queda! Si la cabeza le cruje como me crujió a mí, yo le aseguro que no hay ave que cante más nunca. Bueno, bueno, Rudecindo, ¿y qué más? Bueno, porque yo me quedé pensando en que a lo mejor Nananina no tenía dinero para cualquier gasto que se le presentara. Y por otra parte, como Nananina no era socia de la quinta, lo natural era tener una fineza con el médico que la iba a atender, ¿verdad? Sí, desde luego, ¿y qué? Bueno, porque en ese momento, tres patines me dijo que iba para la quinta y que si se me ofrecía algo para allá, pues, naturalmente. Entonces yo le di 10 pesos para Nananina y otros 10 pesos para el doctor Canistel, cuyos 20 pesos se lo robó bonitamente porque... No, 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 Rudecindo, yo no me robé nada. Se lo robaste, Troán. Oye, el mismo cucurrucho puede hacer... ¿Qué cucurrucho es? ¡No me hable más del cucurrucho ese! Lo que hubo ahí fue una confusión de la cual, si tú vas a ver, yo no tengo la culpa, chicos. Bueno, eso es si lo va a ver él, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ¿y si lo voy a ver yo? Lo mismo, chicos, lo mismo. Porque lo que pasó fue que yo le dije a Rudecindo, fíjate cómo es, Rudecindo, yo me voy ya, ¿tú quieres algo para la quinta? Ajá. Y él me dijo, sí, toma, 10 pesos para la bailarina y otros 10 pesos para el médico. ¿Y usted se los dio? No, chicos, no se los di, se los puse. ¿Cómo que se los puso? Claro, le puse 10 pesos al 76, que es la bailarina, y otros 10 al 80, que es el médico. Pero usted no le preguntó primero que si quería algo para la quinta. Sí, para la última bola que tira mamita en el día, que esa es la quinta, chico. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué? No salió ninguno de los dos números, ¿no? Un parro, está loco, chico. ¿Tú crees que mamita va a tirar un número que lleva 10 pesos? Sí, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Yo no trago cuentos de eso, por lo que estimo indudable que el acusado es culpable de un robo de 20 pesos. Y condeno al acusado, pues robar no es una broma, a devolver lo robado y a seis meses en la loma. ¡Audiencia pública! El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Bueno, pues del reuma y del hígado sigo bien, pero soy tan fatal que hoy amanecí con zarpullidos. ¿De veras? Sí, me pica todo el cuerpo. ¿Y usted está seguro de qué es zarpullido? ¿Qué otra cosa puede ser? No, urticaria. ¿Y qué diferencia hay entre el zarpullido y la urticaria? Que el zarpullido es varón y la urticaria es hembra. Porque no sé si usted sabrá que la urticaria es la señora del zarpullido. Diga, son marido y mujer, ¿no? ¡Qué señor! ¿Usted fue a la boda? No, no. ¿Y cómo sabe que son casados? Bueno, señor juez, la verdad es que no me conto, pero lo he oído decir. Bueno, póngase 10 pesos de multa por repetir cosas de las que no estás seguro. Por favor, señor juez, mire que ya yo no tengo un garrotero a quien pedirle ya. Bueno, pues póngase 10 días entonces. No, es vida la que me acuerdo que hay un garrotero ahí que yo no le he pedido nada. Ajá. Sí, le digo el caso que tenemos hoy. ¿Y qué le importa eso al garrotero? No, que si le digo a usted el caso que tenemos hoy. Así como no, ¿de qué se trata? De un individuo que le reclama una indemnización a otro. ¿Por qué le reclama esa indemnización? Porque le echó a perder un traje. Llame entonces a lo complicado en ese traje. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. ¡Aquí como todos los días! Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Cruciente! ¡José Candelario Tres Patines a la vieja! Bueno, vamos a ver. ¿Usted es el acusado, Tres Patines? No, viejito, de eso nada. Momento, momento, Tres Patines. No me diga viejito porque yo no soy ningún viejito. ¿Y qué cosa tú eres entonces? ¿Un ocambo? No, señor. Tampoco soy ningún ocambo. Yo soy un hombre de edad media. No me digas, chico. Tú naciste en la edad media. ¿Cómo me va a preguntar si yo nací en la edad media, Tres Patines? ¿Qué edad se imagina usted que tengo? Bueno, chico, pues teniendo en cuenta la fecha de la fotografía tuya que salieron esta semana en cartel. No, no, olvídese de esa fotografía. Que yo te vi sentado en la punta del sofá, ¿eh? Que se olvide de esa fotografía. Porque esas fotografías no son mías. ¿Ah, no, chico? No, señor. Son de un hermano que tengo yo que me lleva 10 años a mí. Oye, pues se parece mucho a ti por mi madre. Porque somos imagua. Ah, vamos. ¿Tú tienes un hermano imagua que te lleva 10 años a ti? Sí, señor. Ay, perdón, entonces. Mira, yo no sabía ese detalle. Pues ya lo sabe. Y ahora dígame, ¿qué edad se imagina usted que tengo yo? Bueno, chico, yo me imagino... Yo me imagino que te va a poner bravo si te lo digo, la verdad. Y me dice usted la verdad, no. Porque yo no tengo más que 42 años aquí donde usted me ve. Eso es aquí donde yo te veo. Sí. Sí. ¿Y cuánto tienes allá donde yo no te veo, chico? 42 también. Vamos. Los años que yo tengo son 42 nada más. ¿Y eso? ¿Qué hiciste con los otros? ¿Lo botaste? No, 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 nada. Tres patines porque no hay otros. No te pago, chico. ¿No es que se ríe? No, de nada. Yo nací en el 1916. ¿Viste bien? Sí. Lo digo así rápido porque es verdad. Sí. De manera que hace 42 años que yo vi la luz. ¿Tú te refieres a la luz neón? No, señor. A la luz del día. Y eso, chico, hasta los 15 años no te dejaron salir más que de noche, chico. Póngale a Tres Patines 15 pesos de multa, secretario. Pero oye, no. Y se calle la boca. Dígame usted, nena Nina, ¿es cierto eso de que Tres Patines no es el acusado? No, ¿qué va a ser? Tres Patines es un héroe. ¿Cómo que es un héroe? Si bien que sí, ahí donde usted lo ve, me salvó la vida a mí. No me diga. Pero eso es verdad. ¿Sabes la vida a la nena, Rodecillo? Bueno, doctor, mirando la cosa desde el grado, ¿no? No. Y que ha emprendido el buen camino, ¿no? Nunca, nunca. Todavía ayer le metió una pedrada al perro de la vecina de al lado. Bueno, porque ese perro no hace más que ladrar en cuanto ve que yo me acerco al gallinero de esa vecina, chico. Venga acá, Tres Patines. ¿Para qué se acerca usted al gallinero de esa vecina? Bueno, chico, yo, por la fotografía que yo te vi, Caternes, se da... No, espérese, espérese, espérese. Bueno, no te ocupes del asunto ese, chico. Es un asunto particular entre el perro y yo. Bueno, pues particular o no, eso de entrarle a pedradas a un perro es una cosa muy mal hecha. Porque los hombres deben ser bondadosos con los animales. Ay, ¿tú me vas a discutir eso a mí después de que le acabo de salvar la vida a la nena, chico? No, 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 un momento. ¿Eh? ¿Cómo me va a poner de ejemplo a mí para eso? Hombre, yo lo hago para demostrarle al juez que yo tengo buen corazón, señora. Bueno, pero para demostrarle al juez que usted tiene buen corazón, usted hace un electrocardiograma y se lo enseña. Pero no me ponga a mí de ejemplo, porque se forma aquí el arroz con galletazo. Oiga, señora, tenga en cuenta que yo soy un héroe. ¿Héroe? No, ¿cómo, cómo? No, héroe. ¿Héroe? 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 No, 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 héroe. Sí, yo soy un héroe. Y que le he salvado la vida a usted, señor. Eso no importa. Héroes más héroes que usted me han salvado la vida a mí. Y han cogido su galleta después de eso. Bueno, pero tú has visto que desagradecidas son las mujeres, chico, ¿eh? No le salvo la vida a más ninguna, chico. Bueno, eso allá a usted. No, allá a yo. Sí, allá a usted. Usted no quiere salvar la vida a más a nadie, no se la salve. Pero ¿cómo fue que Tres Patines le salvó la vida a usted, Nananina? Pero usted, señor juez, resulta ser que esta mañana estaba yo en el muelle mío esperando una lancha para ir a Casa Blanca. ¿El muelle suyo? ¿Cuál es el muelle suyo? El de caballería tiene que ser. No, no, ese será el de usted. El mío es el muelle de luz, que se llama igual que yo, que me llamo Luz María, Nananina. Bueno, no haga caso, Nananina, siga. ¿Qué pasó en ese muelle? Pues nada, que yo estaba esperando una lancha para ir a Casa Blanca y Tres Patines y Rudecindo estaban allí también. ¿Y eso qué hacían ustedes allí? Bueno, doctor, yo estaba esperando a un sobrino mío que venía de allá, de la Coruña. ¿Y lo estaba usted esperando en el muelle de luz? Sí, porque mi sobrino me escribió diciéndome que no le alcanzaba el dinero para el pasaje y que no le quedaba más remedio que hacer el viaje a nado. Y entonces, pues, quedamos en que yo lo esperaría en el muelle de luz, con una toalla para que se pudiera secar cuando llegara. No me diga, ¿llegó? No, señor, no. A última hora me puso un cable diciendo que el agua en la Coruña estaba muy fría y que iba a dejar el viaje para el mes de julio, que estaba un poquito más calentica, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, ¿y qué hacía usted allí, Tres Patines? Bueno, yo estaba esperando una lancha para ir a Nahuevacoa. ¿A dónde? A Nahuevacoa, chico. ¿Tú no conoces ese pueblo? No, el que yo conozco se llama Guanabacoa. Ese es el mismo que digo yo, chico. La villa de Marco Antonio, chico. De Marco Antonio, no de Pepe Antonio. ¿Cómo de Pepe Antonio? ¿Le cambiaron el nombre al marido de Cleopatra? Pero mire que usted es bruto, Tres Patines. ¿Por qué, chico? ¿Por qué va a ser? ¿Usted me puede explicar a mí qué es lo que tiene que ver Cleopatria con Guanabacoa? Bueno, yo no, pero tú sí me lo puedes explicar a mí, ¿verdad? No, yo tampoco. Entonces tan bruto eres tú como yo, chico. Cinco pesos de multa. Mira, ¿cómo le va a usted a poner cinco pesos por eso, compadre? Póngale usted veinte, por lo menos. No me da la gana, Rudecindo. No me mande poner multas. Yo pongo las multas de la cantidad que se me antoja. No, tampoco así, ¿eh? La tarifa que establecen las leyes para estos casos. Aquí no hay más tarifa que la que a mí me dé la gana. No sea grosero, chico, por Dios, que estás hablando con un español bien educado. Veinte pesos de multa. A Tres Patines, ¿verdad? No, señora, usted. ¿A mí? O cae, o cae, pero dime bien lo que te voy a decir. Secretario. Dígame. Espérese un momento, prepáreme 180 días ahí. Bien. Pero bien madurito, ¿sabes? Bien, de lo bueno. ¿Qué me iba a decirlo, decindo? No, nada, 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 sin importancia. Ah, bueno. Siga entonces, nananina. ¿Qué fue lo que pasó en el muelle de Luz? Pues nada, que yo estaba parada en la orillita del muelle y en eso me dio un mareo. ¿Quién se lo dio? ¿Cómo que quién me lo dio? Sí, ¿quién le dio a usted el mareo ese? Los mareos no los da nadie, Tres Patines. Los mareos van solos. Ah, bueno, ¿no? Yo le preguntaba porque dice ella que lo dejé de libre. Porque si alguien viene a la Tuyo Pará y me quiere dar un mareo a mí, pues yo no se lo acepto. Le digo muchas gracias. Sí. Póngale otro cinco pesos, secretario. A mí, ¿verdad? Sí, señora. Muchas gracias. ¿Qué no le gustó a la otra? Sí, cómo no, si le estoy preguntando, ¿crees que tú le ibas a dar a otro? No, no, usted. Eh, nananina, ¿qué pasó cuando le dio a usted ese mareo? Figura ese señor juez que perdía el equilibrio y me caí al agua. ¿Se cayó usted al agua? ¿Eh? Sí, sí. ¿Se cayó, Rudecina? Se cayó, doctor. Sí, doctor. Y levantó un oleaje tremendo. A mí me salpicó todo. Y a mí también me salpicó, chico, aunque eso no me extrañó nada, la verdad. ¿Por qué? Porque la señora esta siempre ha sido muy salpicona, ¿tú sabes? Óigame, oiga, respéteme, respéteme, nada de salpicona, eh, que yo no tuve la culpa de caerme al agua. Y si lo salpiqué, hubieran abierto el paraguas. Bueno, yo no lo podía abrir porque no uso paraguas nunca, ¿sabes? ¿Y cuando llueve tampoco? No, porque yo tengo un sistema mejor, doctor. Cuando llueve, lo que yo hago es otra cosa. ¿Qué es lo que hace usted? ¿Me mojó? No me digas, se moja. Claro, no, ¿qué voy a hacer, chico? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Es un sistema como otro cualquiera. En fin, nananina, ¿qué más pasó? Pues nada, que apenas yo me caí al agua, las olas empezaron a llevarme hacia afuera, porque yo nado muy poco, pero yo logré sostenerme a flote. Sí. Y cuando ya me empezaban a faltar las fuerzas, Tres Patines se tiró al agua detrás de mí, llegó nadando y me salvó la vida. Caramba, Tres Patines. Entonces hay que felicitarlo. No, no, ¿cómo que no? No, cuando usted hace una cosa bien hecha, usted tenga la plena seguridad, que yo lo felicito. Yo lo entiendo, pero resulta que... No, resulta que nada. ¿Qué le pasa? ¿Me va a decir ahora que usted no es un héroe? No, sí. Sí, todo el mundo ahí, todo el mundo me... Y hasta lo aplaudirían y todo eso. Aplaudieron y no tiraron por la hora porque dice que no había permiso. ¿Cómo voladores? ¿Iban a tirar voladores? Sí. Sí, lo que yo fue tremendo. Tremendo. Me abrazaba y me daba los piñazos por la espalda. ¿Cómo piñazos? Qué grande eres. Sí, el abrazo ese que... Ah, el abrazo de piñazos por la espalda y todo eso. Hubo uno que no tenía que manera de mostrarme la satisfacción y me puso la pístula en el pecho. No me digas. Y no lo invitaron a tomar nada. Sí, me dijeron, ¿cómo no? ¿Cómo no? Me dijeron, párate aquí para que tome fresco que entra por aquí por la bahía. Bueno, oígame una cosa. Vamos a... Le voy a preguntar. ¿Fue difícil el salvamento? Bueno, doctor, bastante, ¿no? Porque había mucho oleaje, ¿no? Sí. Oleaje en la bahía. ¿Eh? En la bahía. No, el oleaje lo hacía la señora que se tragaba. Cada vez que tragaba agua trabajaba más de un cubo, ¿no? Ajá. Y te la volvía a botar. No, parecía una ballena la pobre señora. Sí, ¿no? Entonces, pero yo a eso no le hice caso, ¿oíste? Ajá. Me abrí campo, empecé a nadar. A nadar. Y a nadar. Y a nadar. Hasta que trompecé. Trompecé con la ananima. No, hasta que trompecé. ¿Tú te tiraste a sacar? No, señor, que se dice trompecé. Sí. Entonces la sujeté bien y en Comensipía nadé. Entonces la sujeté bien. ¿La sacaste tú o la sacaste? No, la sacó usted, pero se dice la sujeté, no la ensujeté. Sí. Y empecé a nadar, oye, para arriba del muelle, ¿no? Con nananina agarrada, ¿verdad? Sí, pero cuando yo estaba llegando al muelle, tuve que, óyeme, soltarla y volver otra vez para atrás. ¿Pero por qué? Porque yo creía que a quien llevaba agarrada era nananina, pero no era nananina. ¿Y a quién era entonces? La boya número dos con to y campana. No me diga. Si es que usted salió, ¿la boya número dos dónde está? Yo me figuraba que eran los sesos los que se le sonaba, ahí era la boya de la campana. Bueno, pero venga acá, la boya número dos está en la mitad de la bahía. Oigan, ¿a dónde usted? A la mitad saliendo, mano derecha. ¿Oíste, sí? Así que estaba usted salvando a la boya número dos. Sí, de manera que tuve que volver para atrás, dejar la boya en su sitio y ponerme a buscar nananina, hasta que la vi a unos metros de distancia. Entonces nadé hacia ella, tiré la mano, la agarré por un brazo y le dije, no tenga miedo, señora, que ya yo la tengo bien sujeta. ¿Y ahí fue donde la salvó usted? No, porque en eso el brazo sacó la cabeza fuera del agua. Y me dijo, señora, ¿de qué, chico? Suéltame esa gaya que yo soy un cerrucho, chico. Lo que usted había agarrado era un cerrucho. Sí, porque con el oleaje no se distinguía nada, ¿no? Sí. Nananina estaba un poco más para allá pidiendo socorro. Y entonces soltó al cerrucho y salvó a Nananina, ¿no es eso? Bueno, no, primero salve al cerrucho porque pesaba 10 libras, tú sabes, y uno lo iba a dejar allí después de haberlo agarrado. ¿Y dejó a Nananina esperando mientras llevaba al cerrucho hasta el muelle? Sí, porque yo dije, en lo que la señora esta se llena de agua, óyeme, no hay problema, ¿no? Ajá. Porque Nananina no se me iba y el cerrucho, si yo lo aprobaba, se me iba, ¿no? Entonces yo agarro a Nananina y suelto al cerrucho. Óyeme, ese cerrucho no lo vuelvo a agarrar más nunca. ¿Y usted no comprendía que Nananina podía ahogarse mientras tanto? Sí, lo comprendía, pero ¿qué iba a hacer de eso? Soltar al cerrucho y correr a salvar a Nananina. Eso era lo que me decía ese cerrucho, suéltame, mi chico, y vete a salvar a Nananina. Pero yo le decía a ese cerrucho, no viejito, que tú pesas 10 libras y Nananina hace muy bien el escabeche. Ella mismo me lo cocina después que la... ¿Y salvó por fin a Nananina? Sí, yo tenía la seguridad de eso, si no lo hubiera dicho a ese cerrucho lo que le dije, ¿no? Sí. Después sabe a qué sabe ese cerrucho, nadie otra ve hasta donde estaba Nananina y entonces la sabe. Milagro que no llegó porque debió estar como una hora en el agua. Y bien que sí, doctor. Cuando la sacamos del agua ya tenía los piones pegados en los zapatos. Bueno, pero lo que no veo es que relación tiene todo eso. ¿Cómo dice? Abajo la lengua tenía una... Sí, ¿no? Lo que yo no veo es que relación tiene todo eso con lo que dice el acta. La reclamación no es por un traje. Sí, por el traje, el traje mío que yo tenía puesta, que se echó a perder con el agua hasta la chica. ¿Y quién tiene la culpa de eso? Usted no se tiró al agua porque vio que Nananina se estaba ahogando. ¿Qué más, chico? Yo no me tiré al agua nada, chico. Yo me tiré al agua porque Rudecino me metió un empujón, chico. ¿Qué cosa? ¿Usted lo empujó a Rudecino? Sí, señor. Yo vi que la pobre Nananina estaba pidiendo socorro y le dije a Tres Patines, ¡Sea hombre y salve el hombre! Y con la misma le di un empujón y lo tiré al agua. ¿Y por qué no se tiró usted mismo? No puedo, doctor, porque yo soy romático, ¿no? Y la humedad me hace mucho daño. ¿Me qué es? ¿Reumático de qué? ¿Que cogiste miedo? ¿Reumático de qué? ¿Yo le voy a tener miedo al marcito? No, hombre, lo más que puedo hacer cuando alguien se está ahogando, doctor, es empujar a otro. Entonces lo que usted reclama es que Rudecino le pague su traje. Ah, bien. Claro que sí, porque el traje se me encogió tanto que los bolsillos del pantalón me quedan ahora a la altura de la oreja, chico. ¿Y usted no quiere pagar ese traje, Rudecino? No, señor. Tres Patines tiene que estarme agradecido porque gracias a mí que lo empujé es ahora un héroe. ¿Y por qué no te empujaste tú mismo, chico? Porque yo soy un hombre muy modesto y no quiero ser héroe, señor. Bueno, pero si, óyeme, pero si tú no me pagas el flu a mí, oye, te tiene que poner ahí en la orillita del malecón para empujarte yo a ti. No, qué va. Yo no paso por el malecón en un año lo menos. Bueno, Tres Patines, pero usted va a echar a perder el acto heroico que realizó por unos cuantos pesos que pueda valer ese flu. Claro que sí, hombre. Tanta cosa por un flu aciño ahí de basura. Bueno, no, nada de flu aciño de basura, que eso no lo he comprado en España. Era un traje muy bueno que me había costado 180 pesos. ¿Usted pagó 180 pesos por un traje? Bueno, no lo pagué, pero lo cumplí. ¿Cómo que lo cumplió? Ese flu era robado. No, era gris, con rayita blanca. Pero usted lo robó. No, chico. Quien me levantó esa calumnia... ¿Usted mismo se la ha levantado, Tres Patines? No, chico. Me extraña, viejo, porque ese traje no fue robado. Seguro que no. No, señor. Fue sustraído honradamente. ¿Y la condena que le pusieron por eso? Una equivocación. ¿El juez? No, la equivocación fue mía, chico. Ah, vamos, la equivocación fue suya. Sí, chico. ¿Y en qué se equivocó usted? En que yo creí que corría más que el Sartre, pero el Sartre corría más que yo y me alcanzó a las tres cuadras. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Si ese traje fue robado y no hay duda que lo fue, no tiene derecho usted a que le sea pagado. Pero aunque su heroicidad fue debida a un empujón, voy a tener compasión y a dejarlo en libertad. Gracias. 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 Gracias.